Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, dicho esto, inmediatamente tengo que agradecer a quienes posibilitaron que nuestra respuesta fuese inmediata, tanto a Germán Teruel como a Luis Pomete, con los que me puse enseguida en contacto, hicieron posible tener esta magnífica jornada, con la que además inauguramos un formato. Un formato que pretende ser más ágil, que pretende acomodarse también mejor a lo que es este escenario virtual, por ser algo más flexible, algo más informal. Desde luego, para ello, el programa que tenemos es un programa de lujo. Muchos de los que intervienen son colaboradores habituales de la Fundación, pero aún así les tengo que dar las gracias a Víctor como a Miriam. Lamentar que en esta ocasión Joan Barata no puede acompañarnos por un imprevisto personal que le ha sucedido en el último minuto. Sobre el tema tengo muy poco que decir, únicamente constatar cómo cuando debato esto con mis alumnos en el aula puedo apreciar dos cosas, puedo apreciar mucho interés y puedo apreciar también mucho despiste. No saben qué querrían que sucediese, o sea, no saben si creen que debe haber un control, si no debe haber un control, si todo debe ser absolutamente libre, pero desde luego es de los temas que para ellos es fundamental. No es nada casual cuando las redes son su primera fuente de información y en muchos casos la única fuente de información. Por lo tanto, un tema básico, en general la organización. Hoy vamos a estudiar la censura, pero con Francisco Balaguer estamos trabajando un poco también el derecho constitucional y que evoluciona alrededor de este nuevo contexto tecnológico y que va a seguir siendo una línea de trabajo de la Fundación. Yo no tengo nada más que decir. Agradecer tanto la presencia de los ponentes como la de todos aquellos que nos escuchan desde su casa, bien por el canal de YouTube de la Fundación, bien a través de nuestra página web. Es decir que, por supuesto, tanto en la página web como en el canal, esta jornada estará a disposición de quien quiera escucharla inmediatamente. Con esto cedo la palabra a Luis Pomet, uno de esos, el otro día comentábamos, ya podemos decir Luis, en verdad, viejos colaboradores. Luis y yo empezamos prácticamente al mismo tiempo nuestra carrera académica bajo la mejor dirección aquí en Zaragoza y para mí es un placer siempre que trabaje con nosotros. Luis, cuando quieras. Muchísimas gracias, Pepe. Espero que seamos viejos colaboradores más que colaboradores viejos. Las dos cosas, Luis. Eso me temo. En primer lugar, aparte el agradecimiento a Pepe, por supuesto, que es un agradecimiento personal, el agradecimiento a la Fundación Manuel Jiménez Abad por permitirnos coincidir aquí charlando y debatiendo, intercambiando opiniones sobre algo en relación con lo que creo que todos tenemos más dudas que certezas. Decía Pepe que los jóvenes se informan sobre todo a través de las redes sociales. Posiblemente este es un fenómeno que habrá que tener en cuenta. En relación con las redes sociales, se me ocurren algunas reflexiones muy a huele a pluma y dando, por supuesto, que no soy persona especialmente indicada para hablar sobre este ni cualquier otro tema, posiblemente. La primera de las reflexiones que me surge es que si pensamos en redes sociales y libertad de expresión, el año 2020 y comienzos de 2021, han sido especialmente prolíficos en redes sociales y delitos de expresión, entre comillas. El caso Stobri, el caso Baltoni, hay habido soluciones distintas. Pero probablemente no estamos pensando en las redes sociales como espacio donde se cometen esos delitos o esos ilícitos tipificados en el Código Penal, que son conductas individuales, sino que estamos pensando un poco en el reto que supone las redes sociales como nuevo espacio de ejercicio de derechos fundamentales. Unos retos que pasan, en primer lugar, por el hecho de que cuando hablamos de redes sociales, en realidad estamos hablando de empresas. Cada una de las redes sociales es una empresa, de tal manera que los títulos de intervención sobre esas empresas no dejan de ser confuso. ¿Por qué es legítimo intervenir con esas empresas como pretende hacerlo la Unión Europea? Y en cambio nos parece mal hacerlo como lo hace China porque consideramos que eso es censura. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? En segundo lugar, ¿es cierto que las redes sociales transforman los derechos fundamentales? Recientemente ha habido alguna sentencia del Tribunal Constitucional en línea con una jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre utilización de datos sacados de Facebook, que ha dicho más bien lo contrario. Yo no tengo tan claro que la simple transformación tecnológica no haya alterado considerablemente y no obligue a una reflexión más profunda sobre este tema. Afortunadamente, para hacer esta reflexión, contamos esta tarde con un grupo de selectos colegas. La ausencia de John Baratta ha hecho que se desequilibre un poco el equilibrio inicial, porque tengo que decir que coincido aquí, y siempre para mí es un placer y una alegría, con dos personas con las que he trabajado mucho bien y aprendiendo muchísimo de ellos, como siempre, como son Germán Teruel y Miguel Presno del IBEX, del Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión. Un grupo que desearíamos que algún día pudiera disolverse alegremente, porque ya no fuera necesario, no porque ya no fuera útil. Y además nos acompañan, y terán ellos la intervención, otros dos colegas de la Universidad de Sevilla, Víctor Vázquez y Miriam Rodríguez, que actualmente está en la Escuela Judicial, que creo que es un lugar donde se han formado o están formándose justamente quienes habrán de tener muy presente esa efectividad de los derechos fundamentales en un entorno distinto. La estructura de la jornada pretende ser, como ha dicho Pepe, y seguramente no lo conseguiremos, dinámica. Ese dinamismo pasa por unas intervenciones que os ruego, combinatoriamente, que no se prolonguen más allá de los 12-14 minutos aproximadamente, para que podamos tener un intercambio, para que podamos tener un diálogo. En definitiva, creo que ya os lo he puesto por escrito, por lo tanto no me puedo retractar, no me dedico a la política, no se trata de una sucesión de monólogos, sino de un intercambio de diálogos, y eso me parece que es lo que debemos perseguir. Bueno, sin más problemas, menos que ya son muchos, cedo gustosísimamente la palabra a Víctor Vázquez, compañero de la Universidad de Sevilla, de quien vamos a aprender durante unos minutos. Muchísimas gracias Luis por la presentación, gracias a Pepe Tudela, gracias a Germán por la invitación. Es para mí siempre un honor estar en un marco como es el de la Fundación Jiménez Abad, que creo que es de esas instituciones intachables que hay en el ámbito académico español. Y siempre también es un reto, sobre todo porque me acompañan colegas que suelen saber más que yo, por lo menos a los que yo considero, aunque sean más jóvenes, como el profesor Germán Teruel, maestros míos en muchas cosas. Bien, el punto de partida de mi intervención va a ser, intentar poner de manifiesto, como al hilo de lo que decía Luis Pómez, el esquema clásico de la libertad de expresión y la libertad de información creo que se ha visto truncado por la revolución tecnológica y que es inútil en cierta medida empeñarnos en reflexionar a través de las mismas categorías que hasta ahora hacíamos. Después intentaré llevar a cabo una comparación en la aproximación jurídica que se ha llevado a cabo en lo relativo al problema de la censura privada en Internet, el control de contenidos por parte de las plataformas en la nueva sociedad de la información, tanto en Estados Unidos como en el ámbito de la Unión Europea, porque creo o llevo a la conclusión después de un par de años dándole vueltas a esto de que nos encontramos con dos aproximaciones ya marcadamente distintas, por no decir contradictorias. Bien, como punto de partida yo decía que el esquema clásico de la sociedad de la información o de la comunicación se ve en buena medida alterado por una circunstancia desde mi punto de vista fundamental. Nosotros nos movíamos a través de la idea de medios de comunicación, medios de comunicación a los cuales otorgábamos una capacidad de censura que se basaba a su vez en el hecho de que estos medios de comunicación eran responsables jurídicamente por aquellos desafueros que a través de los mismos se pudieran producir. El director de un periódico, el director de un programa televisivo, ejercía un control, uno, para mantener su línea editorial, y dos, porque en buena medida dado que él iba a ser responsable al existir un régimen de responsabilidad subsidiaria, como una de los países de nuestro entorno, era lógico que pudiera llevar a cabo dicha labor de discriminación de determinados discursos. El problema es que hoy en día hemos visto que el papel de los medios de comunicación dentro de nuestro sistema de libertad de expresión o de libertad de información empieza a ser residual porque la formación de la opinión pública deja de ser una formación, digamos, de cuño descendente para ser una formación de la opinión pública de cuño ascendente, aunque son los propios ciudadanos quienes atrasen. La vez de nuevas plataformas que tienen un marcado componente, una herramienta tecnológica interactiva de exposición de los ciudadanos, pues estos pueden construir opinión, formar determinadas corrientes dentro de la opinión pública. La pregunta que aquí originalmente nos tuvimos que hacer al irrumpir estos nuevos entes intermediarios de la información que no son medios de comunicación, como Facebook, como Twitter, como Instagram, es cuál va a ser el régimen de responsabilidad de los mismos isimilables. Si este ha de ser isimilable al de los clásicos medios de comunicación. Y la pregunta originalmente fue que no. De hecho, como vamos a ver ahora, tanto en Estados Unidos, a través de la Decency Act, el famoso artículo 230 de la Decency Act, se rechazó de plano la idea de que pudieran ser responsables por los contenidos difundidos a través de estas nuevas empresas de la sociedad de información, las empresas que eran titulares, digamos, del soporte. Y en Europa vimos que la andadura que podríamos situar en el año 2000 con la famosa directiva de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico, en principio era bastante similar, ¿no? Acotar la responsabilidad, similar, no idéntica. Acotar la responsabilidad a aquellos supuestos en los que la empresa como intermediaria de la información hubiera tenido un conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido. Bien, en Estados Unidos la evolución ha sido una evolución bastante diferenciada de Europa por lo siguiente. Acotada la idea, o desde la idea de que las redes sociales son irresponsables por el contenido que a través de las mismas se difunde, hemos visto que, por un lado, la Corte Suprema ha desarrollado una jurisprudencia en virtud de la cual, de manera inequívoca, y partiendo de la idea de que Internet es un vasto foro público democrático, al cual los ciudadanos tienen derecho a acceder, al cual los ciudadanos tienen derecho a acceder, la Corte Suprema ha desarrollado la idea de que el Estado no puede limitar el acceso a los ciudadanos, ¿no? A través de una conocida sentencia en la que se juzgaba una legislación estatal en virtud de la cual los que habían sido condenados por delitos sexuales no podían acceder a Facebook o a determinadas plataformas en las que pudieran tener contacto con menores, la Corte Suprema dice que el Estado no puede pedir eso. Pero sobre la base de la doctrina de la state action, la propia Corte Suprema ha sostenido que, sin embargo, las redes sociales sí tienen la discrecionalidad para impedir el acceso. Ellas, el Estado no podría hacerlo, pero ellas sí que podrían impedir el acceso, dado que las redes sociales seguirían estando bajo el manto o la idea de, en primer lugar, de foro privado, y, en segundo lugar, estarían amparadas por la primera enmienda y, por lo tanto, obligar a una red social a permitir el acceso a determinado contenido podría considerarse forced speech. Es paradójico y es contradictorio. El Estado no podría impedir el acceso de los ciudadanos a Internet, a cualquiera de estas plataformas de Internet, pero las redes sociales sí que podrían hacerlo sobre la base de su libertad de expresión. En segundo lugar, no ha llegado a ser refrendada por la Corte Suprema Suprema en los Estados Unidos, pero sí tiene avisos de que esto ocurra a partir del famoso caso Trump y los bloqueos de Trump en su timeline, en su perfil de Twitter. El tribunal del segundo circuito ha avalado la tesis de que una autoridad pública no puede cancelar ni excluir a determinados ciudadanos del seguimiento, en el timeline, en el perfil, en una red social, porque hay que considerar que los perfiles de instituciones públicas en redes sociales privadas son foros públicos. Son foros públicos. Yo, en ese sentido, cuando nos planteamos la licitud de la conducta de Twitter al cancelar la cuenta del presidente de los Estados Unidos, creo que tomando en consideración el derecho norteamericano vigente, las respuestas que Twitter puede cancelar la cuenta el presidente de los Estados Unidos, porque la legislación norteamericana, y yo creo que la primera enmienda, la interpretación que se llama la primera enmienda, legitima a estas empresas tanto para excluir determinados discursos, en concreto, como para cancelar determinadas cuentas sobre la base de su libertad de expresión. En cambio, Trump no puede censurar determinado discurso cuando se trata de su tema. En ese sentido, a pesar de que hay una idea en Estados Unidos de Internet como vasto foro público y de las redes sociales, cada una de ellas en concreto, como foros privados, también empieza a irrumpir, y creo que esto tiene mucho interés en el derecho norteamericano, una cierta idea de las redes sociales como soportes de interés general, pero no sobre la base de los derechos fundamentales, sino sobre la base del derecho antitrust o de la competencia. Aquí creo que es conocido un artículo que ha tenido una repercusión extraordinaria de Lina Khan, que se llamaba, si no recuerdo mal, Amazon Antitrust Paradox, un artículo publicado en la Yellow Review hace tres años, en el cual se defendía que había que volver a las doctrinas antimonopolísticas de principios del New Deal, un poco antes del New Deal, que se construyeron para evitar que las empresas privadas de ferrocarril excluyeran del uso de los raíles de trenes a determinados proveedores, hay que volver a esa idea clásica, que además se puede construir sobre la cláusula de comercio de la Constitución norteamericana y del poder que tiene el Estado para regular el comercio interestatal, hay que volver a esa idea antitrust para impedir que empresas como Amazon, que controlan todo el proceso productivo y la venta de determinados productos, puedan monopolizar y además es un monopolio que tiene una lógica envenenada porque es un monopolio que tiende siempre a consolidarse al estar fundado sobre el análisis de datos, entonces se busca recuperar la idea de que son empresas vinculadas a un interés general, que son soportes, que son redes de interés general y que por lo tanto hay que aplicar una política antitrust que no tenga en consideración solo los precios, que ese es digamos el consenso que existe en la política antitrust en Estados Unidos desde hace muchos años como herencia de la escuela de Chicago, mientras el precio sea bajo hay que entender que hay buena competencia, lo que se empieza a defender ahora es aunque haya precios bajos hay que ver qué otro tipo de costes tiene, costes democráticos, costes en materia de innovación, esta misma autora acaba de publicar, yo lo recomiendo en un artículo en Columbia Law Review en el que analiza red social por red social estos costes secundarios que tienen también que ver con la propia naturaleza del procedimiento democrático, del proceso democrático y no es casual que ella acaba de ser nominada por el presidente Biden para integrar la Comisión Federal del Comercio o sea que creo que esa idea de las redes sociales y su dimensión pública o de interés general no va a tener en Estados Unidos que ver mucho con el proceso democrático si con la normativa anti-trust la regulación puede venir por el ámbito de la competencia en Europa yo creo que la aproximación ahora mismo es radicalmente diversa o tiene visos por lo menos de ser creo que en Europa se ha ido consolidando sobre todo por el impulso de las instituciones europeas tanto del Consejo de Europa como en el ámbito de la Unión Europea la idea de que las redes sociales son entes vicariales del Estado para lograr el Estado o de las instituciones para lograr ciertos objetivos y utilizo el término vicarial en el sentido católico es decir que hacen las veces del Estado de las instituciones públicas allí donde el Estado no puede hacerlo también como en materia de lucha contra el discurso del odio todos conocemos que ha habido sucesivas recomendaciones desde las instituciones europeas para que las redes sociales incorporen a su política comunitaria a sus normas de la comunidad filtros que excluyan el discurso del odio también lo hemos visto lo explicará mejor que yo porque lo ha trabajado en profundidad la profesora Emiliano Rodríguez Izquierdo que esto también se ha dado en relación a la lucha antiterrorista y luego tenemos un precedente que para mí es importantísimo que es el caso Google contra España del Tribunal de Justicia en Europea donde hay una comprensión del buscador casi desde una perspectiva cuasi judicial en el que se está diciendo a Google atienda usted a las peticiones de los ciudadanos para garantizar su intimidad su protección de datos sobre los propios criterios que los jueces usamos a la luz también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Humanos para ponderar entre libertad de expresión y libertad de información y el posible conflicto de estas libertades con la protección de datos o la intimidad bien creo que se consolida en ese sentido la idea de que las redes sociales están vinculadas al interés general y que puede existir una regulación estatal de las mismas que en buena medida delimite su libertad de empresa porque también creo que es visible que en Europa no nos planteamos el soporte jurídico de la autonomía de Twitter de Facebook e Instagram sobre la base de la libertad de expresión y el forced speech como ocurre en Estados Unidos sino sobre la base de la libertad de empresa y esto me parece también relevante en ese sentido creo que el problema que nos vamos a encontrar a la hora de delimitar cuál puede ser sobre la base de su libertad de empresa el ámbito de actuación de las redes sociales es que todavía no tenemos todos claro cuál es el concepto de pluralismo o de libertad de expresión menos entre países y que podemos aproximarnos de manera muy contradictoria a ciertos confases por ejemplo Tribunal Administrativo de Roma ha resuelto sobre la cancelación de dos cuentas en Facebook a organizaciones de extrema derecha dos salas distintas una sala entendía que al cancelar la cuenta a la asociación Erzapón se estaba vulnerando el principio pluralista de la constitución italiana otra sala entendía que al cancelar la cuenta en Facebook de la organización Fuerza Nueva en Italia no solo no se estaba vulnerando el principio pluralista sino que se estaba cumpliendo con una obligación constitucional de proteger a las minorías de ciertos discursos que pueden generar un peligro real y cierto o un clima o un clima de hostilidad hacia ciertas minorías que se encuentran históricamente preteridas o desprotegidas en ese sentido las dificultades que tenemos para llegar a un consenso sobre los límites de la libertad de expresión se van a trasladar también al ámbito de las redes sociales y de las políticas que éstas puedan llevar a cabo hay gente no es lo mismo entender el pluralismo como una tarea como en el caso de la segunda sentencia que acabo de comentar una tarea que implica poner límites o entender el pluralismo como una ausencia de límites para que éste se exprese mientras no genere un peligro real y cierto con espontaneidad finalmente y aunque creo que Germán Teruel hablará de esto no se podría cerrar una intervención sobre esta cuestión sin tomar en consideración la normativa inminente de la Unión Europea que sería el reglamento sobre servicios digitales yo creo leído con detenimiento estos días creo que es una absoluta revolución en lo que sería el derecho administrativo europeo a la hora de controlar la actividad de las empresas de la sociedad de la información en primer lugar creo que se aumentan de una manera exponencial las obligaciones de éstas tanto desde el punto de vista transparente a la hora de poner a la luz cuáles son los criterios automatizados que usan para excluir discursos a la hora de rindir cuentas anualmente de tener que superar en el caso de que se trate de empresas que tengan más de un 10% de la cuota de mercado europea tienen que superar auditorías anuales luego tienen obligaciones específicas de articular procedimientos para que los ciudadanos puedan reclamar que cuando se les ha censurado o cuando se ha discriminado algún tipo de discurso reciba una respuesta por parte de la red social o de la empresa de comunicación que al mismo tiempo posteriormente podría ser regular se crea una figura que es la coordinación de servicios digitales tras una autoridad administrativa en teoría independiente en todos los estados con una competencia sancionatoria extraordinaria creo que hasta del 6% de la facturación de estas empresas si se trata de las empresas de gran tamaño es decir y luego se crea todo un sistema se pretende crear todo un sistema de mediación entre los usuarios y los intermediarios para resolver conflictos que se puedan que puedan provocar por esta labor de discriminación y censura es decir yo creo que en Europa estamos a las puertas si se llega a aprobar este reglamento de una auténtica revolución en lo que sería la naturaleza jurídica de estas corporaciones de la nueva sociedad de la información que en buena medida empezaríamos a verlas ya definitivamente vinculadas como empresas que por su carácter monopolístico sobre todo en las grandes empresas están tan vinculadas al interés general que el título del Estado y en este caso las instituciones europeas para tabular las entiendas ser incuestionadas y creo que hablando muy rápido he podido ceñirme al tiempo previsto y nada quedo a disposición de las preguntas que se me dan y la intervención de mis compañeros muchas gracias muchas gracias Víctor casi te has ceñido te has ceñido al tiempo cedo ahora la palabra paso la palabra a Miriam a quien por fin tenemos en pantalla que ha habido algún problema técnico que seguro que no nos va a plantear ningún problema para poder continuar oyéndote y más o menos te pido lo mismo que a Víctor que te ciñas hubo un entorno de los 12-14 minutos aproximadamente como ha hecho Víctor vale muchas gracias pues muchas gracias a ti Luis y empiezo al igual que mi compañero Víctor agradeciendo a la Fundación Jiménez Abad la invitación para participar en este seminario al profesor Germán Teruel Lozano que fue quien contactó conmigo inicialmente para esta cuestión envío mis saludos a José Tudela con quien coincidí en anteriores ocasiones allí en la Fundación y en la parte del pequeño problema técnico para incorporarme agradezco al señor Sánchez Medalón que me ha facilitado entrar como participante pero luego subir a panelista y bueno pues es verdad que en la en la actividad que estamos teniendo ahora bueno tanto en la escuela judicial como en cualquier institución docente estamos utilizando tantas plataformas que muchas veces por supuesto que van a funcionar y te fallan en el momento en el momento menos oportuno pero bueno felizmente estoy aquí y es para mí pues un honor realmente participar en en este seminario que bueno pues trata un tema que me interesa mucho desde hace bastante tiempo y en el que y en el que bueno pues este seminario me ha dado la oportunidad de profundizar desde desde unos planteamientos diferentes porque bueno realmente abordar ¿no? la la función de las redes sociales en el en el ámbito de la comunicación pública pues puede ser una cuestión llena llena de tópicos y podemos hablar de que internet nos ha liberado y nos ha dado un campo de expresión mucho mayor que el que teníamos antes y que eso hay que defenderlo acérrimamente y será verdad y también diremos que internet nos ha expuesto a una serie de peligros que desconocíamos anteriormente y y peligros que 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 invitan a que las autoridades públicas actúen para prevenirlos y también será verdad con lo cual pues en en ese cruce de necesidades se encuentran las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión con las libertades de comunicación pública con una serie de derechos que que también están relacionados con la con la propia participación y me refiero a los derechos de privacidad que yo a mí para mí en este ámbito fue muy o en esta materia fue muy esclarecedor leer unos trabajos de la profesora Blanca Rodríguez Ruiz compañera de la Universidad de Sevilla que hablaba de los derechos de privacidad y su vinculación con la con los derechos de participación política y me dio mucho que pensar en la medida en que cuando hablamos de redes sociales estamos hablando de nuestra privacidad de nuestros datos personales y de unos negocios que se construyen sobre la base de los datos que recaban de nosotros no solamente cuando nos inscribimos en la red social sino también cuando a través de ella visitamos determinados anuncios que nos sugieren visitamos determinadas páginas de comerciantes que se anuncian o de partidos políticos y bueno eso nos expone como ciudadanos a una serie de riesgos de los que no somos conscientes habitualmente por más que se nos advierte en cierto sentido obviamente la posibilidad de que se intervenga sobre la actividad de las redes sociales y que se invite por parte de la Unión Europea a las redes sociales a ejercer un control o una moderación de los contenidos bueno en parte está relacionada con esa con esa pretensión de velar por otros derechos nuestros que también van implícitos en nuestra participación en las redes sociales que son esos derechos de privacidad y en conexión con los derechos de participación política pero creo que no se nos puede escapar otra evidencia que es que cuando la Unión Europea interviene y regula y hace una propuesta de reglamento ¿no? de la que Víctor ha dado cuenta somera ¿no? de los elementos que están en esa propuesta de reglamento cuando la Unión Europea hace esto lo que está haciendo realmente es regular un ámbito del mercado interior y si acceden al documento que es extenso de la propuesta de reglamento verán que la base jurídica que utiliza la Comisión para dar soporte a su propuesta es el artículo 114 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea dice la Comisión en esa en esa exposición que hace ¿no? sobre la motivación que tiene el acto que la intención del reglamento es abordar y prevenir la aparición de obstáculos para la actividad económica a consecuencia de las distintas maneras de formular las leyes nacionales las cuestiones relacionadas ¿no? con la actividad de los servicios de la sociedad de la información entonces es una actividad regulativa encaminada a evitar que cada estado dentro de la Unión Europea haga una legislación autónoma decidiendo en cada estado qué es lo que va a ser admisible y lo que no va a ser admisible que haga una una plataforma tecnológica y impidiendo ¿no? que con eso se fragmente ese mercado único digital que la Unión Europea quiere conseguir esto es algo que es muy propio de la acción regulativa de la Unión Europea y que tiene bastantes consecuencias yo coincido con la la idea que ha lanzado mi compañero Víctor sobre lo revolucionario que es este reglamento porque este reglamento pues por una parte va a consolidar esa esa función vicarial ¿no? esa función colaboradora de las empresas tecnológicas con los poderes públicos a la hora de vigilar que ese foro público privado que son las redes sociales sea un foro bueno pues limpio de amenazas entonces por una parte está esa dimensión pero por otra parte el hecho de que se haga un reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales que está también relacionado con la manera en la que esas plataformas van a vigilar por el uso que los ciudadanos hagamos de ese soporte ¿no? que eso lo haga la Unión Europea lo que hace es desplazar la competencia y lo dice expresamente lo que pasa es que lo dice con el pretexto del mercado desplazar la competencia de los estados a la propia Unión Europea de manera que a partir de que este reglamento entre en vigor lo que pueda o no pueda hacerse contra una una plataforma tecnológica de estas características y lo que los ciudadanos de los distintos estados miembros de la Unión Europea podamos exigir a las autoridades públicas ¿no? como protección frente a posibles abusos de estas plataformas tecnológicas y lo que los ciudadanos vamos a poder demandar de estas plataformas tecnológicas va a estar mediatizado por el derecho de la Unión Europea y en última instancia va a estar interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el propio reglamento se establece que bueno en la propuesta de reglamento entre las muchísimas cosas que establece establece también la posibilidad de que la Comisión Europea entre a sancionar aquellas grandes plataformas que no cumplan adecuadamente con los distintos procedimientos regulativos que establece la propuesta y obviamente esa acción que puede llevar a cabo en un momento dado la Comisión Europea contra estas plataformas tecnológicas en última instancia va a poder ser supervisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la misma manera el hecho de que se consolide la idea de que los ciudadanos que actúan en una red social lo están haciendo sometidos a contratos regidos por condiciones generales de la contratación y a acuerdos que también van a estar sujetos a la aplicación de las normas que se deriven de este reglamento pues va a hacer que también en las jurisdicciones nacionales la última referencia también vaya a acabar siendo ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de la cuestión prejudicial y todos sabemos que la visión de los derechos fundamentales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las jurisdicciones constitucionales tiene ciertos matices y con los matices me refiero fundamentalmente a algo que también es evidente si se lee la propuesta de reglamento que los derechos se exponen al servicio de objetivos económicos con esto no quiero decir que la Unión Europea desconozca los derechos fundamentales ni que los utilice ni los manipule sino que la interpretación toma una serie de sentidos distintos como no puede ser de otra forma en la medida en que la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es la de un tribunal constitucional y no nos olvidemos que cuando hablamos del derecho de la Unión Europea hablamos de un derecho que nace con una raíz fundamentalmente económica y cuyo principal motor sigue siendo el mercado en contraste o más que en contraste en paralelo porque se planteó cuando empezamos a hablar sobre este seminario se planteó la dicotomía a la que también se ha hecho alusión ya entre Estados Unidos y Europa yo quiero insistir en la idea de que la manera distinta en la que se ha abordado hasta ahora parece ser que en Estados Unidos ahora va a empezar a cobrar protagonismo ese derecho económico sobre la competencia que hasta ahora pues no no había encontrado su lugar ahí las diferencias de las regulaciones o de la aproximación a la responsabilidad de los de los soportes tecnológicos de las redes sociales esas diferencias no estaban tanto basados en la diferente estructura de la primera enmienda de la libertad de expresión en Europa que seguramente también como también la diferente concepción de la constitución económica y eso creo que tiene también bastante importancia seguí para otros trabajos que tuve que realizar las y las he estado revisando últimamente para preparar este seminario los informes que tanto el Parlamento del Reino Unido como el gobierno británico han estado elaborando también para una futura ley que regule estas cuestiones y bueno en las propuestas con las que están trabajando se encuentran ciertos paralelismos con lo que se va a hacer en la Unión Europea la idea de que va a haber un organismo regulador o un organismo bueno se propone el Parlamento Británico propone que ese organismo regulador a modo de agencia sea la propia Ofcom que es la agencia que ya se encarga de hacer de regulador de otros sectores de la comunicación en el reglamento la propuesta de reglamento que hace que hace la comisión se utiliza la palabra de coordinadores de servicios digitales que es algo que está por definir pero apunta a que sea pues otra especie de organismo regulador porque se les ponen una serie de requisitos de independencia y bueno pues habrá que ver en qué queda eso y cómo se concreta pero más allá de las cosas en las que sí se aproxima la regulación de futura del Reino Unido y la de la Unión Europea hay otras que quiero señalar como puntos que no son tan similares o que bueno pues crean a mí me crean dudas y me hacen pensar en cuáles son realmente las mejores maneras de abordar estas problemáticas una de ellas es que obviamente cuando fundamentan el por qué van a actuar las autoridades el Parlamento Británico y el Gobierno en esta materia no hablan ya de la Unión Europea ni del mercado interior ni de que pueda haber disfunciones sino que hablan de la seguridad para el Parlamento Británico para el Gobierno Británico está muy claro que esto se debe de una cuestión de seguridad y tratándose de una cuestión de seguridad también entienden que tienen que tener en cuenta que la actividad de las redes sociales está también la libertad de comunicación pública de los ciudadanos Británicos pero para ellos hay que buscar seguridad y en esa búsqueda de seguridad y está el segundo elemento en el que en el que quería pararme antes de ceder la palabra a la siguiente intervención está la idea que introducen de dicen en inglés el contenido harmful el contenido lesivo el contenido dañino y lo diferencian del contenido ilícito ahí hay una distinción clara el reglamento el reglamento la propuesta de reglamento habla de contenidos ilícitos y realmente lo que pueda ser moderado por las redes sociales se deja a esas reglas éticas o esas reglas de comunicación internas o sea esas reglas internas de uso que puedan establecer los prestadores de los servicios pero las propuestas en Reino Unido hablan de esa idea de los contenidos lesivos que no tienen por qué ser en sí mismos ilícitos y de una serie de cautelas que también se tienen que implementar en relación con esos contenidos hablan el Reino Unido en el Parlamento y el Gobierno hablan de todas estas cuestiones desde un punto de vista de la gestión de riesgos que es algo que también está en el reglamento bueno está claro que hay una serie de riesgos y entonces lo que hay que hacer es como se hace como en la prevención de riesgos laborales hay que entrar para gestionarlos y para prevenirlos y en caso de que haya incumplimientos por parte de las empresas de estas cuestiones de prevención pues se podrá intervenir a partir de la o podrá intervenir esta agencia reguladora pues imponiendo multas o en su caso incluso pidiendo el cierre de ciertas páginas ¿no? Entonces bueno realmente y en todo esto tanto unos como otros ocupan mucho más de todo lo que es ese aparataje que de la resolución realmente judicial de conflictos ¿no? O sea ¿cuál es el papel de los jueces? Porque ahí sí que está claro que los contenidos de los derechos fundamentales cambian porque hablar antes de la libertad de expresión era pensar en la garantía de los jueces y el secuestro de una publicación solo podía hacerse mediante intervención judicial ahora estamos realmente considerando una serie de protocolos que bueno pues sí van a van a restringir determinados tipos de comunicaciones en función de su contenido y sin intervención previa de los jueces ¿no? Entonces como vamos a seguir con el con el debate yo voy a quedarme aquí callada y cedo la palabra al siguiente ponente Muchísimas gracias Miriam antes de ceder la palabra a Germán tengo que confesar que me provoca una cierta desazón esta consideración de Facebook Instagram y demás como entes vicariales de los estados en la medida en que deleguemos en los mismos el ejercicio de auténticas potestades públicas si reacio soy al derecho administrativo de los derechos fundamentales al menos en el ámbito de la libertad de expresión porque como muy bien ha dicho Miriam en este caso la garantía es una garantía judicial todavía lo soy mar dejarlo en manos de entidades privadas y que todo el mecanismo de control pase con la cuestión prejudicial ante un tribunal que como también acertadamente recorda Miriam no es un tribunal constitucional es un tribunal creado para la garantía del derecho pretoriano que tiene como objetivo último la creación de un mercado entonces a lo mejor nos hemos equivocado en el título no eran redes sociales censura pluralismo eran redes sociales como mercado porque el elemento común por lo que estamos viendo Estados Unidos y Europa es la primacía del mercado bueno dicho esto cedo la palabra a nuestro compañero y buen amigo de todos Germán que está viviendo una vida muy intensa desde su Murcia natal creo muchas gracias muchas gracias Luis sí espero que esta esta intervención sea menos tormentosa que la vida política que tenemos por esta tierra y por supuesto pues empezar con un agradecimiento a la fundación por la iniciativa por darnos la oportunidad de juntarnos este grupo de colegas y con tantos participantes que supongo que luego también tendremos ocasión en el coloquio de interactuar porque como ha empezado diciendo Luis es una cuestión sobre la que aquellos que hemos tenido la oportunidad de acercarnos y estudiarlo yo tengo a pesar de ese esfuerzo de estudio todavía más dudas que certeza y en el capítulo agradecimiento pues también muy especialmente a Pepe Tudela y a todos los compañeros aunque han dicho que yo no he hecho más que una labor de exploratoria o denuncio en la ayuda para que salga adelante este programa y lo bueno ya de intervenir en tercer lugar es que casi casi yo tenía preparada una intervención pero me va a permitir ir siguiendo lo que nos ha pedido el moderador casi sumar una serie de apostillas a lo que han dicho Miriam y Víctor y yo creo que hay dos grandes temas encima de la mesa uno es cómo se proyectan y en qué medida nuestras libertades y muy especialmente la libertad de expresión en este mundo de las redes sociales y luego de la mano de ello es si creemos que debe haber un régimen jurídico y qué problemas tiene ese régimen jurídico en relación con las redes sociales claro cuando nos acercamos al mundo digital y al mundo internet nos damos cuenta de que es un mundo muy complejo tan complejo como el mundo como el mundo analógico en internet tenemos negocios tenemos fraudes en internet tenemos conversación interpersonal y también tenemos digamos una conversación proyectada sobre la generalidad y a mí me gusta decir que en internet por tanto hay que distinguir los distintos barrios que se han ido creando internet es una gran ciudad y luego en esa gran ciudad pues uno te puede mandar un correo electrónico hacer una llamada por whatsapp a usar una red social y en ese barrio que son las redes sociales yo creo que en él se hace especialmente presente la posibilidad de conversar aquello que originalmente se dijo en los Estados Unidos así como lo definió el juez el juez Dassel en el caso célebre ACLU contra Reno en el año 1996 donde definía internet como aquella conversación sin fin a lo largo y ancho del planeta y eso es lo que hoy día tenemos en las redes sociales algunos me podrán parar y decir bueno hay conversación hay quien rebuzna y hay quien escupe en las redes sociales pero potencialmente tenemos un espacio para conversar por ello yo creo que prima facie en el ámbito de las redes sociales se están ejerciendo las libertades de expresión y de información ahora bien planteaba al inicio Luis con razón y luego decía Víctor hay que romper los esquemas clásicos yo cuando me acerco a la cuestión de derechos fundamentales en ámbito digital creo que lo que tenemos que hacer es una labor de traducción es decir nosotros partimos de unas categorías clásicas y tenemos que traducirla a un nuevo mundo esa traducción en algunos casos podrá ser casi literal pero en muchos otros necesitará retoque incluso giro bastante bastante intenso y uno de esos ámbitos en los que creo que la libertad de expresión en particular al proyectarla sobre internet y las redes sociales necesita un giro bastante intenso es precisamente la categoría como también ha señalado Miriam como son las de las garantías de censura o de secuestro de comunicaciones pero también en su sentido fundacional obliga a poner luz o nos obliga a poner luz en algunos aspectos importantes y es que la libertad de expresión y la libertad de información en este mundo tecnológico de las redes sociales debe entenderse fundamentalmente como ese just communicationis es decir como ese derecho amplio a comunicarse en libertad a poder expresarse como ser humano para compartir opiniones informaciones noticias pero ahora también vídeos fotos y todo aquello que queramos que queramos compartir algo que creo que es importante tomar como punto de partida y a la hora de hacer esa traducción y pensando ya en el potencial régimen jurídico yo creo que tenemos que distinguir los dos sujetos principales sobre los cuales estamos operando por un lado lo que son los usuarios de las redes sociales y por otro lado las propias las propias redes las propias redes sociales si empezamos por los usuarios de las redes sociales en principio yo creo que ejercen la libertad de expresión al manifestarse en las redes y por lo menos desde la perspectiva de los límites y algo ha dicho Luis en la introducción yo creo que sustancialmente son los mismos para mí no cambia el que un señor difunda un mensaje apologeta del terrorismo por internet o que lo haga repartiendo estabillas por mitad de la plaza de la universidad sustancialmente son los mismos pero hay un punto que está suscitando particular interés y es en qué medida podemos declinar de ese just communicationis una suerte de derecho de acceso a un internet abierto claro esa suerte de derecho de acceso a internet que podría incluso proyectarse como un derecho de acceso a las aplicaciones que hay en internet es decir a twitter a facebook etc en cuanto a ese derecho de acceso a internet abierto hay una primera dimensión que normativamente hemos ya reconocido y hoy día en el ámbito europeo al menos se encuentra salvaguardada que es la dimensión del acceso a internet como un suministro es decir el acceso a internet como quien tiene agua y luz eso hoy día hay un reglamento en el año 2015 sobre el acceso al internet abierto tenemos la ley general de telecomunicaciones que se refiere a ello se entiende como un servicio universal y por tanto se imponen incluso a los proveedores de servicios de internet obligaciones de servicio público determinadas cargas entre las cuales una no poco importante la neutralidad en internet la neutralidad en internet pero ahora me interesa llevar ese derecho de acceso un poco más allá y es hasta qué punto existe un derecho de acceso a facebook o a twitter ese en realidad es el problema de fondo en el que nos encontramos cuando de repente llegan las redes sociales y expulsan a Trump lo ha planteado antes también el profesor Víctor Vázquez claro sobre esto a la hora de acercarnos a este problema una perspectiva podría ser decir bueno no hay un derecho a publicar en un periódico como no hay un derecho aunque uno le hagan una entrevista en televisión y por tanto no hay un derecho a estar en twitter y además las redes sociales como luego diré pues su libertad de empresa les permite decidir o no quién quiere que participe en ellas sin embargo creo que el carácter abierto espontáneo multilateral que siempre hemos dicho que ha caracterizado estas redes sociales podría acercarnos a otro paralelismo y es quizá el de los espacios abiertos al público y en su caso con reserva del derecho de admisión y desde esta perspectiva ya digo con unas incertezas todavía pero apunto la idea de si aunque no reconozcamos un derecho en sentido fuerte como un derecho subjetivo a hacer a las redes sociales sí que cuando menos podemos reconocer una suerte de interés público ha dicho antes visto unos soportes reconocer que son unos soportes de interés general en el que hay en juego de una serie de valores en particular y empezando por el pluralismo pero también esos derechos del público que puedan llevar a imponer determinadas cargas a las plataformas y eso me acerca a la segunda cuestión las redes sociales claro las redes sociales ejercen su libertad de empresa incluso podríamos decir que ejercen en cierto modo la libertad clásica de creación de una suerte de medios de medios de comunicación pero cuál tiene que ser el modelo regulatorio originalmente la prensa asustó por un modelo liberal luego cuando llegó el mundo audiovisual se concluyó que tenía que haber una intervención pública por razones de escasez penetración concentración del pluralismo y yo creo que hoy día en las redes sociales estaría justificada una intervención pública salirnos del modelo liberal casi la única certeza que tengo es que hoy día en el mundo de internet hay que domesticar a esos poderes a esos poderes salvajes como dijo Ferrajol y recientemente nos recordaba Miguel Miguel Pre y en esa regulación nos encontramos con dos problemas claves por un lado el acceso a las redes que he dicho antes y la moderación de contenido y por otro lado la responsabilidad de las redes sociales y esos son los temas que están hoy día encima de la mesa y que sobre todo en la digital service en el ámbito europeo tenemos que discutir muy telegráficamente yo creo que las redes sociales son libres de decidir su política de admisión y de moderación de contenido no está justificado considerarlo a un foro público exigirles que respeten una neutralidad pueden tener unos cánones propios a la hora de moderar los contenidos por tanto me separo por ejemplo de lo que se ha resuelto en Italia mencionaba Víctor el caso Casapount y otro que ha habido también creo que por un tribunal resuelto por un tribunal en Múnich prima desde mi perspectiva la libertad de empresa y la libertad de configurarse yo quiero crear una red de extrema derecha o una red para personas cristianas donde no se pueda decir nada que se acerque a una blasfemia por mucho que sean contenidos lícitos yo los puedo moderar como entienda eso sí hay que distinguir contenidos ilícitos que en ningún caso tendrán que admitirse cuando la autoridad pública lo decida fundamentalmente judicial y por tanto toda red social tiene que tener la obligación de bloquearlo de moderarlo de otros contenidos que sean contrarios a la política de las redes sociales decía Miriam se usa el término harmful yo ni siquiera tendría por qué ser abusivo es simplemente contrario a su política punto ¿cuáles creo que deben de ser las cargas que normativamente se pueden imponer? en primer lugar claridad y transparencia en las condiciones de acceso y en cuáles sean esas reglas de moderación de los contenidos segundo mecanismos para la retirada de contenidos ilícitos cuando lo comunique la autoridad pública competente tercero y aquí es un tema que nos ha afectado directamente a España neutralidad en la moderación de contenidos en momentos electorales lo que recientemente ha resuelto la Junta Electoral Central cuarto se puede imponer que existan sistemas efectivos de reclamación y aquí es muy interesante el modelo de la Digital Service Act que exige tanto mecanismos internos como prevé una suerte de sistemas de resolución extrajudicial que a mí me recuerdan un poco a los modelos de las juntas arbitrales de consumo quizá parece que quiera avanzar en esa línea la Digital Service Act eso en cuanto al primer problema en cuanto a la segunda cuestión la responsabilidad de las redes sociales ¿hasta qué punto podemos hacer a una red social responsable por los contenidos publicados por terceros y partiendo de que va a haber una moderación de contenidos y yo aquí es una pena que no haya podido acompañarnos Joan Barata porque creo que él lo ha defendido en España y comparto su tesis de que debemos incorporar la regla del buen samaritano es decir no podemos responsabilizar a las redes sociales aunque hagan moderación de contenido y siempre que esta moderación de contenido la hagan de forma diligente por no haber moderado un determinado mensaje aun cuando luego se considere ilícito cosas distintas que se le haya comunicado es decir que un juez diga este contenido ilícito ahí inmediatamente tendrán que retirarlo pero si es una denuncia de terceros si es una denuncia de terceros o un aviso de una autoridad pero no una o solo un aviso bueno lo tendrá que valorar fundamentalmente lo tendrá que valorarla de acuerdo con su propia política y si no y si luego un juez decide que eso era ilícito no va a responsabilidad red social responsabilizar a quien lo haya publicado lo contrario llevaría a un riesgo de censura privada a un riesgo de un exceso de celo por parte de las redes sociales y un último apunte que me preocupa mucho penúltimo una deriva muy peligrosa que apunta la normativa europea cuando permite o establece unos sistemas de aviso por terceros o por autoridades para que las redes sociales decidan si el contenido es o no debe o no ser retirado y luego pueden incurrir en una responsabilidad que como ha dicho Víctor puede ser muy severa a las sanciones que se le invocan claro lo ha señalado antes Luis Pómez yo esa función vicarial de las redes sociales me preocupa mucho sobre todo cuando además no va anudada de proyectar sobre las redes sociales las mismas garantías que tendrían los poderes públicos pongo un ejemplo la operación araña de la policía de la guardia civil de hace unos años donde se dedicaron a ver redes sociales y a instar procedimientos contra por apología del terrorismo contra determinadas personas que habían publicado mensajes por esas redes sociales algunos de ellos terminaron en condena y otros no ahora ya no tendría que tener ese problema la fiscalía simplemente avisa a la red social y la red social ante el miedo y el riesgo de que ella termine siendo responsable los va a censurar y yo que me veo afectado en vez de decidir ante una autoridad judicial lo que me encuentro es reclamando a una autoridad internamente y en el peor de los casos en el mejor de los casos ante una junta arbitral pues bien creo que este es un riesgo que hoy día presenta la normativa europea y la última idea que simplemente dejo apuntada lo ha dicho antes Miriam en toda la regulación de las redes sociales la libertad de expresión es muy importante pero no podemos desconocer que también hay que entrar a regular el modelo de negocio que subyace recientemente escribía el profesor Balaguer en relación con redes sociales y democracia bien han creado un modelo de negocio de casino donde están perfilando jugando con nuestros datos comerciando con ellos influyendo en momentos electorales esa arquitectura de las redes sociales que nos cuesta mucho llegar a los juristas porque claro es algo más puramente informático creo que debe ser pues muchísimas gracias y seguimos en el debate muchísimas gracias a ti Germán creo que coincidimos en que las redes sociales están todavía en el estado de naturaleza y tratamos de llevarlas a un cierto estado de civilización aunque puede que se nos escapen por las manos por cierto una de las cosas que han hecho sobre las cargas de servicio público tenemos un ejemplo manifiesto de incapacidad para eso que ha sido la consideración de la televisión como servicio público hasta la fecha las televisiones privadas no creo yo que hayan satisfecho precisamente ninguna carga de servicio público ni tan siquiera en periodos electorales con lo que la experiencia reciente no es precisamente la mejor para afrontar algo similar hablando de servicio público en sentido amplio por supuesto no en sentido jurídico servicio público estricto pero no creo que la experiencia reciente sea la mejor persona bueno no se me ocurre mejor persona para acompañarnos al estado de civilización de las redes sociales que Miguel Presno no solo porque es persona civilizada y asturiana cualidades ambas que no están al alcance de todo el mundo sino porque también es persona pródiga e inteligente en el uso de las distintas redes sociales y la envidia de quienes intentamos aprender en alguna de ellas Miguel cuando quieras Buenas tardes a todos y a todas muchas gracias a que me habéis invitado en primer lugar a la Fundación Jiménez Abad en particular a la Pepetudera pero también a José Sánchez Maralón y a Sergio que está haciendo posible que esto funcione yo creo que la Fundación Jiménez Abad bueno ya lo he dicho alguna vez más y no lo digo para quedar bien lo digo por lo menos y cumplen una función de debate una función de formación impresionante creo que en España se podría tener formación jurídica avanzada quizás más avanzada que la que tenemos en algunas universidades participando o asistiendo a este tipo de actividades excluyendo en este caso mi participación obviamente bueno leyendo lo que se publica y bueno viendo un poco que es una entidad que ha conseguido dar una respuesta relativamente rápida de los problemas que nos están planteando y no creo que muchas entidades en España puedan decir lo mismo por supuesto agradecer las palabras de Aníbal Luis Pómez tanto él como a Germán que me hayan invitado a estar en este coloquio además bueno que me hayan dejado estar al final con lo cual en fin yo creo que se va a notar menos las carencias en la materia quería estructurar la intervención en el tiempo que se nos ha asignado tratando de no incidir en cosas que ya se han dicho y que se han dicho mejor en cuatro grandes cuestiones pero tratar de actuar más como tuitero es decir con pocos caracteres que como un narrador en un lugar me he decidido un poco de qué hablamos cuando hablamos de las redes sociales en un lugar la incidencia aunque esto ya se ha mencionado en derechos fundamentales pero yo creo que tiene incidencia en muchos más derechos fundamentales de los que aparentemente reparamos no solo en la libertad de expresión y en la libertad de información o en la libertad de empresa en tercer lugar como nos quería Luis Pumeza al principio bueno valorar un poco si las viejas respuestas siguen siendo válidas las viejas respuestas a los nuevos problemas que a veces no son tan nuevos y en cuanto a por dónde tendrían que ir en su caso las nuevas respuestas y quería concluir brevemente mencionando un caso que ya mencionó el profesor Teruel que es podríamos llamar el caso Vox versus Twitter que es el primer caso que tenemos en España que no ha llegado a los tribunales pero puede llegar porque como sabéis la resolución de la Junta Electoral Central es recurrible en vía contenciosa administrativa bien empezando con el primer punto ¿de qué hablamos cuando hablamos de redes sociales? pero en Estados Unidos que son muy amantes y lo hacen además estar generalmente bien de buscar acrónimos aunque en este caso el acrónimo en la lengua castellana creo que queda mejor empezar hablando de las redes sociales como la gafa yo ya diría gafas en plural ¿quién era la gafa inicialmente? pues era Google, Apple, Facebook y Amazon pero ahí además tendríamos que añadir a Twitter a WordPress y muchas otras ¿no? ¿cuál ha sido el gran éxito de estas entidades? yo creo que su gran éxito ha sido conseguir que nos pongamos sus gafas ¿no? y que veamos el mundo a través de ellas entonces incidiendo sobre todo en lo que estas empresas suponen como medio de difusión de comunicaciones y dejando en un segundo plano en la medida que no les interesa la parte de la actividad económica de prestación de servicios extraordinariamente lucrativa que llevan a cabo ¿no? entonces creo que es verdad hay que diferenciar no todas hacen lo mismo ¿no? pero si hay un proceso de concentración que es interesante ¿no? por mencionar las más conocidas ¿no? aunque a veces varias o sea una misma hace distintas actividades bueno hace una breve síntesis diremos que YouTube por ejemplo se ha centrado en la difusión de contenidos multimedia que WordPress yo el blog lo tengo en WordPress y bueno estoy contento con el funcionamiento del mismo bueno se dedica sobre todo a gestionar páginas web personales tenemos a Facebook que se promociona sobre todo la interacción en red Flir que tiene que ver con la difusión de fotos o por no extenderme mucho más con dos redes como Twitter y Reddit que se dedica sobre todo a la difusión de mensajes breves y de enlaces ¿no? el propio éxito de las redes más potentes ha conducido un proceso de concentración como sabéis Google compró YouTube y en el ámbito de la mensajería Facebook compró WhatsApp lo que quiero decir con esto es que estas son entidades fundamentalmente que tienen un ánimo de lucro y eso es legítimo que estén ahí y yo creo que hasta ahora han conseguido hacernos creer que sus intereses eran nuestros intereses ¿no? y que por tanto cualquier limitación a su actividad era algo que nos estamos autolimitando a nosotros mismos ¿no? y esto me parece que esta idea ha tenido un gran éxito la han sabido vender muy bien me voy a ingirir en la diferencia porque ya se ha dicho y se ha dicho extraordinariamente bien del modelo norteamericano y el modelo europeo ¿no? básicamente el primero de la irresponsabilidad pero sí mencioné algo que es característico de ese modelo que ha mencionado Germán de Lourdes que es el tema del buen samaritano adivinando mis sospechas sobre quién se autoproclama buen samaritano y más si es una entidad que tiene un ánimo un ánimo de lucro ¿no? decir que en segundo lugar bueno que pone un poco el foco en los numerosos derechos fundamentales y por tanto en la dimensión constitucional que resulta afectada por el funcionamiento de las redes sociales en general de las empresas tecnológicas de los intermediarios tecnológicos yo creo que sería igual la denominación más adecuada por ejemplo la que utiliza nuestro amigo y ahora magnífico rector de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde un libro que acabo de publicar recientemente en Marcial Pong que se llama Poderes salvajes ¿no? bueno pues estos poderes salvajes digamos actúan operan en materia de libertad de información y de libertad de expresión pero también de manera refleja y a veces de manera indirecta en el derecho al honor el derecho a la intimidad el derecho a la propia imagen y la protección de datos ¿no? yo creo que operan también y de hecho se habla ya de la figura de las asociaciones tecnológicas en la figura del derecho fundamental a la libertad de asociación incluso de la libertad de reunión y esto que estamos viendo su impacto en materia de libertad de creación artística es decir como se está produciendo un mercado de arte digital y sobre todo lo que me parece importante tienen cada vez un papel más relevante en los procesos de participación política bien sea de manera directa a través de la comunicación que se lleva a cabo a través de estos medios en las campañas electorales yo creo que no se entiende una campaña electoral al margen de las redes sociales es más yo creo que acabará siendo el protagonista principal del mecanismo fundamental de las campañas electorales no solo por lo que se diga ahí que se va a decir mucho sino porque se utilice como vía de comunicación de otras cosas porque los mítines si siguen existiendo tendrán un formato adaptado a las redes sociales los programas se divulgarán por esta vía y la interacción con los candidatos será seguramente a través de esta vía con esto lo que quiero poner de relieve es la extraordinaria relevancia que tienen estas redes sociales en nuestros derechos fundamentales y la tercera cuestión era si podemos hacer frente al reto que supone estas redes con algunas de las viejas respuestas que teníamos y que están vigentes en nuestra constitución y en nuestro código penal por citar algún caso por ejemplo la figura se ha mencionado antes del secuestro una terminología que yo por lo menos cuando lo cuento en clase los alumnos se quedan un poco sorprendidos que se les sale del secuestro de la publicación yo creo que porque les parece inconcebible pensar en una publicación digamos física pero es algo que está ahí en nuestra constitución pero que ya hace bastante tiempo demostró su inoperatividad para lo que en principio estaba previsto yo recuerdo ya hace bastante tiempo el famoso caso de la portada de la revista los jueves que se caricaturizaba la que se caricaturizaba a los actuales reyes entonces príncipe de Asturias la revista el jueves que fue objeto de un mandato judicial de secuestro entonces los fuertes de la ciudad del estado pues se dedicaron por los kioscos recogiendo la revista el jueves esa tarde yo tenía una clase en la facultad y llevé la portada de la revista el jueves no llevé el ejemplar físico pero estaba en internet disponible lo que evidencia que estamos en un mundo distinto al que pensaron nuestros constituyentes en el año 78 otro mecanismo que a veces se utiliza para tratar de reparar el daño causado por ejemplo en materia de derecho al honor que es la publicación de la sentencia condenatoria contra un determinado medio a veces aparece en los medios en un periódico la reproducción de una sentencia ha habido algún precedente en España de reproducción en Twitter por la intromisión en el derecho al honor en caso que se planteó en la comunidad foral de Navarra el Twitter en cuestión colgó ahí la sentencia y automáticamente puso un montón de tweets con lo cual lo importante quedaba oscurecido por la cantidad un poco de 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 que se había vertido ahí por lo tanto me parece que eso tiene una eficacia discutible y en tercer lugar está el tema de la retirada de los contenidos que está previsto además expresamente en el código penal que se ha hablado antes de la cuestión de los delitos de odio se contempla en nuestro código penal en el artículo 510 por una parte algo que sería interesante tratar de perfilar porque se presume que cualquier cosa que se diga en las redes sociales llega a mucha gente bueno es una presunción que habrá que ver en cada caso no es lo mismo el impacto de una persona que tiene nuestro común amigo por ejemplo Jacobo Dupico que debe tener como 30.000 seguidores o más en Twitter que alguien que tiene unas pocas decenas y sin embargo se contempla en el código penal con una circunstancia agravante que el mensaje se hiciera accesible a un elevado número de personas ¿qué es un elevado número de personas? es un concepto jurídico determinado que habría que tratar de precisar o cuando dice después que el juez otro no le acordará la retirada de los contenidos como una forma también de reparar la lesión al derecho fundamental causado pero eso no es tan sencillo retirar un contenido porque el contenido digamos puede ir huyendo y colocarse en un ámbito en el que la jurisdicción española pues tenga dificultades para conseguir que eso no aparezca no aparezca y ahí es fundamental la intervención de las redes sociales y el caso y en realidad también de manera colateral del derecho al olvido y también hay que tener cuidado porque el código general dice condenar el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo por el primer otro que nos ha dicho que hay que tener cuidado con esto o sea que en un determinado ámbito tecnológico puede haber contenidos que sean lesivos pero la medida proporcional no es apagar ese dispositivo o esa proporcional sino adaptarla de tal manera que pueda seguir cumpliendo la función para la que estaba inicialmente prevista y por último está también la llamada opción del reportaje neutral que como sabéis es mucho mejor que yo pues se ha venido utilizando los medios de comunicación para la exención de responsabilidad de un medio de comunicación cuando se limitaba digamos a reproducir algo que había ocurrido y que tenía una dimensión comunicativa de alguna manera un tanto pedestre pues a veces intenta reproducir eso en Twitter diciendo que retuitear no es compartir bueno yo creo que esa doctrina habría que adoptarla con cierta con cierta cautela y el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado en alguna ocasión sobre esto retuitear si puede ser compartir si yo soy consciente de que hay una información que es obviamente injuriosa no creo que me puede seguir de responsabilidad con esa respuesta tan fácil de retuitear no es compartir porque yo he estado colaborando de alguna manera a la reiteración de un daño o la amplificación del mismo por eso creo que eso habría que modular esa doctrina no digo que no sea operativa creo que por ejemplo la mera reproducción de lo que ha dicho vayamos al caso Vox versus Twitter esas declaraciones hechas en la cuenta oficial del partido yo creo que si un medio de comunicación se limita a reproducir lo que se ha comunicado de esa cuenta sí estaría haciendo reportaje neutral porque creo que es interesante para la ciudadanía que conozca que ese partido dice ese tipo de cuestiones y yo creo que ahí el medio no añadiría nada pero bueno habría que ajustar un poco la idea esta del reportaje neutral a las redes sociales por último apuntando por dónde podrían ir las respuestas jurídicas pero ahí parece que el dilema es por una parte la irresponsabilidad ¿por qué? bueno porque las redes sociales y en general los intermediarios tecnológicos suponen un impulso económico y tecnológico y digamos podríamos matar a esta estrella emergente bueno yo creo que no yo creo que ese no es un argumento suficiente para no tratar de disciplinar estos poderes salvajes no pasarlos a un cierto estado de sociedad también es verdad que irnos al otro extremo es decir convertir a las redes sociales en guardianes de lo lícito acabaría provocando una expulsión del proceso comunicativo de cuestiones que son relevantes pero que las empresas ante la pesitura de tener que responder por ello van a decir bueno pues puestos a controlar vamos a controlar para que no se nos pase nada entonces bueno yo creo que ahí el dilema es entre más protección de las libertades comunicativas versus menos protección de los derechos afectados en Estados Unidos se ha puesto claramente por lo primero yo creo que eso habría que modularlo sobre todo porque además en el ámbito analógico ya le hemos dado mucho protagonismo a la libertad de expresión es decir el valor preponderante de la libertad de expresión bueno yo solo comparto pero hasta cierto punto el valor que ponen de la libertad de expresión a veces sirve para machacar a alguien y tan legítimo es que se puede emitir un mensaje como que la gente no se vea digamos expuesta en las redes sociales al escarne yo creo para ir concluyendo que habría que tratar de buscar alguna forma de obligatoriedad de actuar de las empresas de estas empresas yo creo ahí descriparía un poco con Germán Teruel yo creo que si el contenido ilícito es evidente yo creo que debieran de actuar de oficio y si no lo hacen yo creo que se les podría imputar responsabilidad es decir no hace falta yo creo que en algún caso no sería necesario decir no es que estoy esperando que una resolución judicial me diga que tengo que quitar esto yo creo que si es evidente que ese contenido es ilegal claro esto es más fácil de saber por ejemplo si estamos hablando de derechos de autor ahí se puede decir aquí se está vulnerando el derecho de autor yo esto lo quito claro cuando entra en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión el derecho de honor ahí sería más difícil pero insisto creo que tiene que haber un poco de actuación semi de oficio al menos en todo caso yo creo que sí coincido que tiene que ser la responsabilidad exposta que habría que definir claramente qué es lo que se puede controlar y cómo se puede controlar tiene que haber un control jurisdiccional en todo caso que haya esta posibilidad y ahora sí que concluyo de verdad pues bueno me parece interesante recordar ya lo conocéis el tema el conflicto que se generó en las pasadas elecciones en Cataluña pero recordar cuando Twitter canceló la cuenta oficial del partido Vox a lo que Vox presentó una reclamación ante la Junta Electoral Central bueno que se tomó su tiempo para responder porque yo creo que la respuesta no era fácil ya se ha publicado un acuerdo relativamente extenso que yo creo que tiene cierto interés y que generó debate en la propia Junta Electoral porque hay un voto particular que se aparta de la opinión mayoritaria la opinión mayoritaria como sabréis concluyó que la actuación no había sido desproporcionada por parte de Twitter que por una parte este partido estaba advertido de que ese tipo de mensajes podían ser ilícitos además no fue una cancelación durante mucho tiempo pero claro sí fue relevante porque fue ocho días de catorce que tiene la campaña electoral más de la mitad de la campaña electoral este partido tuvo cerrada su cuenta es verdad que no se ha cerrado la cuenta de los líderes de la formación por tanto sí pudieron seguir emitiendo estos mensajes una de las partes interesantes del acuerdo de la formación electoral es la apelación al legislador y esa apelación la comparto es decir el legislador no puede seguir ignorando esta situación y el legislador es el legislador electoral a través de la ley de la ley orgánica y yo creo que las redes sociales son un reto para el legislador pero claro lo que se trata es de que de someterlas al marco constitucional y no ante esa dificultad hacer dejación de nuestras obligaciones y permitir que sigan campando a sus anchas en relación a lo que tú comentabas Luis en relación con los medios de comunicación tradicionales y los procesos electorales no hay que olvidar que hay una fuerte publicación de los medios privados acordaros que en la campaña electoral los medios privados las televisiones tienen que informar de manera proporcional al anterior resultado electoral no hay una libertad realmente de determinar los contenidos que puede ofrecer hay una importante publicación de las televisiones privadas y pues habría que plantearse que debe de ocurrir con las redes sociales en todo caso insisto la llamada legislador es clara me temo que el legislador va a seguir haciendo como que la cosa no va a comer y ya la cosa ya fue demasiado conmigo así que acabo intervención agradecemos vuestra atención muchísimas gracias Miguel si os parece podemos hacer una ronda de tweets de 120 caracteres en la versión clásica para que cada uno pueda replicar responder siguiendo el orden de las primeras intervenciones si no os parece y luego ya abrimos un coloquio hay alguna pregunta formulada que si queréis luego pasamos a dar lectura Víctor cuando quieras muy bien bueno yo tengo aquí varios apuntes el primero en relación a lo que ha dicho Miguel sobre el conocimiento efectivo de la ilicitud ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos creo que tiene una sentencia muy significativa que es el caso Delfi en el cual hubo un comentario que estuvo apenas unos minutos y se entendió que había responsabilidad objetiva y sobre todo porque entendía que era un portal de noticias no llega a decir que es un medio de comunicación es esto se asimila a un medio de comunicación y toma en consideración un elemento que ya ha salido y que me parece claro que es el dinero que tú puedes generar permitiendo comentarios anónimos exaltados asumiendo un riesgo obviamente de que se vulneren derechos fundamentales de terceros pero a sabiendas de que eso tiene una rentabilidad económica importante y yo creo que eso es también relevante a la hora de modular la responsabilidad yo es una sentencia que es discutible yo por ejemplo leí un artículo de Cotino que la discuten mucho pero el trasfondo porque realmente el comentario estuvo muy poco tiempo había un mecanismo de alerta temprana pero yo sí que entiendo que desde el momento en que hay un negocio con a través del anonimato y con riesgo evidente para derechos de terceros el nivel de responsabilidad exigible se incrementa luego con relación a una cosa que ha dicho Miriam de que el Tribunal de Justicia en la Unión Europea llevará a cabo vamos más te pregunto que lo afirmo una labor digamos de homogenización de los criterios en último término lo que yo sí que veo aquí es que aunque hay una convergencia la comprensión de la libertad de expresión en cada país de la Unión Europea sigue siendo bastante divergente Germán hizo la tesis sobre negacionismo por ejemplo entonces la aproximación al negacionismo de Alemania a Francia o a la aproximación española o italiana diverge bastante y luego además me llama la atención en el reglamento que si hay un contenido ilícito señala muchas veces a la luz del derecho de la Unión o a la luz del derecho nacional es decir que da pie a que siga teniendo una geometría variable el papel de las redes sociales en función de cada uno de los ordenamientos nacionales y luego por terminar en el caso de la Junta Electoral Central de Vox contra Twitter a mí me parece que yo soy una decisión con la que estoy de acuerdo Miguel me parece lo más importante para mí de ella es que la Junta asumió su competencia aunque no hubiera ninguna disposición legal que así explícitamente lo determinaba no creo que valga el 66 de la Lore me parece que no está pensado para esto pero claro no podemos dar la espalda a la realidad de que es imposible hacer una campaña electoral al margen de las redes sociales yo creo que todo nuestro discurso cuando hay que proyectarlo al momento electoral tiene que ser muy matizado porque ahí sí que el poder que podrían tener las redes sociales para determinar las formas de participación de determinados ideologías o partidos es muy importante sí me gusta de este sentido decía una cosa que creo que no es lo mismo cancelar una cuenta que cancelar un discurso es decir Vox pudo hacer campaña objetivamente fue el partido más seguido en redes en Cataluña con más interacción todos sus líderes pudieron hacer campaña es decir eso que se canceló siete días que era lo previsto en las normas comunitarias de Twitter se canceló siete días pero no hubo una persecución de la acción ideológica en una campaña electoral a mí me parece algo que es muy acertado de la resolución que finalmente toma la Junta Electoral Central y ya no sé si me he pasado del modo tweet Luis pero con esto termino y muchas gracias muchas gracias Víctor en todo caso si te has pasado del modo tweet te has pasado FISO o sea que tampoco no puedo que explique además el virus Víctor ha hecho un hilo exacto Miriam cuando quieras bien bueno yo también tenía varias cosas varias cosas apuntadas una de ellas insistir en en la idea esta de de cómo se va a definir cuál es el contenido el contenido censurable porque al fin y al cabo estamos hablando de eso estamos hablando de si va a poder haber contenido censurable o no censurable está claro que bueno hay una definición de de la ilicitud en la propuesta del reglamento y en los documentos del Reino Unido también y también está claro que aquello que sea ilícito va a tener un determinado tratamiento luego hay otra serie de contenido que insisto lo que dije antes no son ilícitos pero son dañinos y ahí claro hasta ahora se podía pensar que las propias empresas iban a tener su política de contenido dañino como bueno nosotros somos una red social ecológica y todo aquel que quiera participar en contra de la ecología pues no lo admitimos pero realmente esa no ha sido la tónica las redes sociales la única ideología que tienen es la de su propio negocio entonces lo que favorezca el negocio iba bien y lo que no pues quizás no iba bien o no interesaba y los algoritmos estos de lo que tantos nos hablan y que no sabemos los juristas que son exactamente pues funcionaban en un sentido u otro pero lo que yo entiendo y al margen de esa propuesta de reglamento que hace la comisión también hay otra serie de documentos paralelos en los que la comisión incluye a las plataformas mayoritarias hay unas categorizaciones que se hacen en el reglamento y también el Reino Unido trabaja con esas categorías entre plataformas de muy gran tamaño plataformas pequeñas plataformas intermedias y realmente a las plataformas de gran tamaño se les atribuyan una serie de funciones de supervisión de ese debate un gran debate público para intentar o para evitar que los contenidos dañinos que pueden aquí hay una definición del contenido dañino que dice un peligro razonablemente predecible de que ese contenido que lo estoy traduciendo sobre la marcha pueda tener un impacto adverso desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista incluso físico sobre los individuos y también se incluyen apartados específicos relacionados con las famosas noticias falsas y la desinformación entonces bueno si eso no es incidir sobre contenido aunque sea a través del soft flow en el caso de esos acuerdos que la comisión va haciendo con twitter con facebook creo que están mencionados twitter facebook google y yahoo me parece que son los los operarios que trataban directamente con la comisión de estos temas aunque sea indirectamente a través del soft flow realmente alguien está determinando externamente cuáles son los contenidos del debate público que está bien que velen por nosotros y que no estemos todo el tiempo viendo imágenes que nos inciten al suicidio pero bueno ahí se corren ciertos riesgos y bueno eso por un lado ya digo que tengo un montón de cosas en relación con el papel de la de la jurisdicción y de y de las 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 cuestiones del derecho al honor la intimidad no eran los pleitos clásicos de libertad de información eran en penal injurias y calumnias en civil honor e intimidad propia imagen y bueno luego estos tipos penales que han proliferado mucho más sobre la base del uso de las redes sociales que son el delito de odio la apología del terrorismo etcétera pero ahora parece que también va a haber una cuestión intermedia que se dirima y que ya no esté relacionada con la protección del honor la intimidad de la propia imagen sino que esté relacionada con el propio uso de las redes sociales y que en esas controversias esos litigios que en parte tendrán una serie de componentes relacionados con las cláusulas a las que nos adherimos cuando participamos de unas redes sociales pero estarán mediatizados por esos organismos intermedios los coordinadores de los servicios digitales que van a ser los que diriman ciertas reclamaciones de los usuarios luego se invitan también a mecanismos de resolución extrajudicial de conflicto entonces a mí me da la impresión de que por una parte vamos a llegar al ámbito mercantil y por otra parte al ámbito de lo contencioso porque no sé muy bien eso órganos coordinadores de servicios digitales que naturaleza van a tener entonces bueno realmente desde ese punto de vista una de las conclusiones que yo apuntaba esta mañana digo bueno va a estar interesante y luego va a haber mucha gente que tenga trabajo que antes no tenía porque si tenemos que crear tantos organismos va a haber yo pensaba va a tener que haber realmente o sea mucha más gente implicada en cuestiones de este tipo y eso hace que la gestión de la libertad de expresión salga del ámbito propiamente de esa relación entre derecho constitucional y ley y bueno eso en términos de lo que entendemos como el estado constitucional y la democracia presenta ciertos problemas y me voy a callar porque creo que ya me he extendido así un poco pero luego luego diré más cosas iba a decir si te dejamos pero como sería una limitación de contenido sería una censura está mal está mal no predicar con el ejemplo después de esta llamada al control convencional de los derechos fundamentales llamada más que llamada advertencia que nos ha hecho Miriam creo que muy oportuna Germán muchas gracias Luis yo por seguir con el diálogo sobre hasta dónde podemos responsabilizar a las redes sociales en la gestión de los contenidos yo creo que tenemos que distinguir muy bien lo que es contenido ilícito de lo que son las políticas propias de moderación claro cuando hablamos de contenido ilícito dice Miguel hombre si es un contenido ilícito evidente a lo mejor podríamos responsabilizarla yo el problema es que en el ámbito de la libertad de expresión y él mismo lo ha señalado salvo en cuestiones de derecho de autor que a veces ni siquiera pero sobre todo podemos admitir esa excepción es que es muy raro cuando el contenido ilícito es evidente y eso cada vez que lo tratamos porque incluso dijéramos el insulto algo que es formalmente injurioso es que hasta el insulto que hay intentos y las propias redes sociales aplican mecanismos automatizados para detectar palabras que son insultantes pero es que hasta en el cómo se utilice puede o no según el caso ser ilícito o no entonces desde esa perspectiva yo apuntaría algunas ideas yo creo que el contenido ilícito tiene que ser un mínimo común denominador y que aquello que es ilícito tiene que decirle una autoridad judicial y en principio las redes sociales no van a ser responsables porque ello esté publicado digo en principio porque es cierto que como ha señalado Víctor y también Miguel hay casos en los que la posición de la red social no es ya una mera moderación sino que por cómo se construye esa red social o esa plataforma al final si su modelo de negocio si no tiene unas cautelas mínimas de hecho lo criticable del fies que parece que ese medio esa plataforma sí que tenía bastantes cautelas pero pongamos un supuesto de que no la hubiera etcétera bueno pues ella a lo mejor sí que puede responsabilizarse en cierto modo pero más allá de ese caso extremo lo normal es que la regla yo creo que es que no deben ser responsabilizadas porque en ellas se publiquen contenido ilícito lo que hay que obligarla es a que lo retiren inmediatamente cuando tengan la notificación de la autoridad competente ahora bien por encima de ese mínimo común denominador tienen las políticas propias de moderación y de hecho lo que ha hecho la Unión Europea ha sido firmar un código de conducta contra el hate speech por ejemplo con todas las grandes tecnológicas de tal manera que ese mínimo común denominador lo han incorporado ellas y ahí sí que cabe responsabilizarla yo creo en la medida que no hagan una moderación diligente claro si algo es claramente evidente que viola las políticas de moderación y no lo cumplen pues entonces ahí sí se podría responsabilizar pero a mí y con esto cierro lo que me preocupa fundamentalmente la normativa europea es el riesgo de censura privada esa posición vicarial que decía Víctor y que también Luis ha señalado y es que claro el modelo Junta Arbitral de Consumo me vale si es un problema entre individuos y si a lo mejor yo tengo un problema yo digo algo frente a otra persona y esa otra persona protesta o contra la propia o contra la propia red social si la red social adopta una decisión contra mí pues vale me sirve igual que si el corte inglés en un momento dado me vende un producto un producto efectuoso pero cuando no es el corte inglés sino que es la red social actuando vicarialmente porque ha sido movilizada por un fiscal por poner un ejemplo para eludir de esta manera lo que tendría que ser la garantía propia que es llevarlo a un procedimiento judicial a mí entonces el modelo Junta Arbitral de Consumo se me queda corto porque cuando además estamos responsabilizando a las redes sociales de que si no actúan como le ha dicho el fiscal y luego termina siendo un contenido ilícito vamos a crujir claro el riesgo de censura es muy grande de que haya un gran celo por las redes sociales cuando además les podemos obligar a que establezcan una serie de mecanismos automatizados de medidas proactivas que la propia autoridad pública va a evaluar y que le va a hacer recomendaciones pero que si luego no siguen pueden terminar ligando en sanciones claro eso nos genera un problema muy grande de garantía y ahí podemos estar decía Luis una fuga del ámbito de lo judicial y la garantía judicial que primero tuvimos al derecho administrativo donde ya uno llega a la autoridad judicial a pie cambiado es decir como recurrente si le ponen la sanción pero es que aquí el riesgo es todavía mayor en ese proceso en un proceso ya de privatización de la función de la función pública en merma de la garantía y yo creo que ese hoy día es el gran déficit que presenta las propuestas que tenemos encima de la mesa y me sumo a lo dicho por Víctor y Miguel sobre la Junta Electoral Central a mí me parece que ha sido una decisión acertada pero también podemos discutirlo porque pues lógicamente el tema es problemático vamos a ver aquí sí que me vais a permitir que intervenga no por acontradecir sino para reforzar lo que ha dicho Germán el modelo no hay un modelo Junta Arbitral de Cus es una solución arbitral de una controversia por un equivalente jurisdiccional entonces la clave siempre del arbitraje es que hay un contato en el que ambas partes convienen en dirimir sus controversias mediante un arbitraje en principio de derecho y sólo subsidiariamente de equidad claro si se impone como solución el arbitraje tendremos que recordar que hay una jurisprudencia constitucional que parece que va a ser arrumpada conforme a la cual una de las garantías que nos asegura el 24-1 de nuestra constitución es que nuestras controversias las dirima una instancia independiente llamada juez claro la imposición de la solución arbitral es verdad que favorece mucho a una justicia que se dice rápida eficaz ágil que es la justicia del arbitraje y que es la justicia mercantil y de las grandes empresas pero no sé si es la solución para los asuntos en los que estamos pensando ¿está de acuerdo contigo? porque es que además frente al laudo arbitral lo único que cabe es la acción de nulidad que conforme al artículo 43 de la ley de arbitraje en realidad no permite una revisión en profundidad sobre el fondo sino que lo que permite es un control externo del arbitraje siempre y cuando se hayan respetado entre otras cosas las cláusulas de orden público y los derechos fundamentales ¿está el derecho fundamental afectado? sí pero ¿permite una revisión? yo creo que no hay una sentencia también constitucional muy reciente que viene a decir eso entonces la solución arbitral tiene otro problema añadido perdonad que me haya enrollado pero es que jamás me provoca entonces tiene el problema añadido de que nuestro derecho le da al laudo arbitral eficacia de cosa juzgada cosa juzgada no solamente formal sino también material y al tener el valor de cosa juzgada material vincula a otros jueces en otros procesos que tengan que hacer uso de esa o que tengan que referirse a esa resolución a mí me parece que ya estamos llegando muy lejos en cuanto a la privatización de la resolución de los conflictos donde está afectado un derecho fundamental y otra cosa que se me ocurre con algo que habéis apuntado la responsabilidad cuando tenemos un supuesto ilicitud que se aprecia creo que hay una diferencia fundamental entre la vieja fórmula de hacer responsable al director del diario y la responsabilidad de las redes sociales o de los intermediarios sociales porque en el fondo el director del diario que en la clásica construcción decimonónica era el propietario del periódico sumaba la culpa en vigilando la culpa aquí en realidad de lo único que estamos hablando es de una culpa en vigilando respecto de la introducción de determinados contenidos y salvo en los casos extremos en los casos difíciles la solución yo no la veo tan clara yo no creo tan clara no tengo tan claro que ni que la red social pueda llamarse andanas ni que esté obligada a intervenir y si no interviene es coautor del ilícito no lo digo esto en términos estrictamente en términos bueno Miguel perdona que te he dicho para nada no muy brevemente yo creo que hay dos retos por una parte en la medida en que se articule de la forma que se articule la intervención judicial creo que es muy importante que la respuesta sea ágil sea una respuesta rápida y requiere también igual que está muy bien pues una formación de nuestros jueces y nuestras jueces en este ámbito que bueno estén la capacidad para dar una respuesta rápida a un problema que no es sencillo eso es un reto que está ahí pero bueno que hay que afrontar y otro reto es en general el tema de la reforma electoral no ya de la reforma electoral vinculada a las redes sociales sino de la reforma electoral pero que las redes sociales han evidenciado mucho más a mí me parece totalmente anacrónico que mantengamos la llamada jornada de reflexión que ya generaba problemas en el mundo analógico pues en el mundo digital mucho más entonces que nos quitemos eso que pensemos que la gente electoral pues puede recibir información justo hasta el momento de que va a votar y que es una persona que de una manera o de otra pues hace lo que quiere entonces yo eliminaría la jornada de reflexión veríamos si tiene sentido mantener la campaña electoral que tenemos actualmente pero de alguna manera hay que contemplar lo que ocurre en las redes sociales concluye en Francia trataron bueno trataron no no sé como si bien lo han conseguido aprobar una norma que regule la intervenga cuando hay una supuesta utilización de las fake news para alterar un proceso electoral incluso lo retotraen hasta seis meses antes de la celebración de las elecciones pero claro es también una evidencia de lo difícil que es articular esto porque si la fake news tiene que ser una noticia falsa que se puede intuir que va a afectar o que puede afectar de manera decisiva al proceso electoral bueno hay previamente un control administrativo hay un control judicial y al final si la noticia la falsa noticia sale dos días antes de las elecciones pues eso es simplemente un brindis al sol ¿no? por eso bueno pero bueno en Francia esto lo han intentado regular muchas gracias Miguel hay tres preguntas bueno tres intervenciones dos de ellas si os parece las leo la tercera voy a intentar resumir aunque Rubén no nos lo ha puesto fácil ya lo adelanto bueno la primera de ellas es una pregunta sobre la obligación que algunas normas imponen a las empresas tecnológicas de realizar un control proactivo previo de contenidos mediante algoritmos esto que tanto le gusta Miriam en búsqueda de mensajes ilícitos como los terroristas o discurso del odio muchas empresas tecnológicas la han puesto en marcha voluntariamente a mí me preocupa especialmente lo mismo respecto al control y eliminación de bulos en las redes veo que el control es aún más peligroso para la pluralidad de opinión en democracia opina Rosario Sierra Cristóbal esto en el fondo vuelve a retomar el problema del control o de la moderación activa de mensajes que habéis sacado Germán ni Miguel pero en el tema en el que habéis intervenido los cuatro ¿alguno quiere decir quiere decir algo? Luis si se me permite muy bien respecto de la moderación activa claro hay un problema que nos hemos centrado sobre todo en el debate en la posibilidad en hasta qué punto podemos responsabilizar o no a la red social si no cumple con esa diligentemente con esa función de moderación ya sea a través de mecanismos proactivos que hablan la normativa ya sea porque haya tenido conocimiento de la forma que sea pero también un tema que empieza parcialmente lo trata la Digital Service Act yo creo que es un avance pero insuficiente y solo nosotros lo hemos advertido tangencialmente que la posición en la que queda aquel que ve bloqueado el contenido claro para estos casos la normativa la propuesta normativa dice que debe de preverse unos mecanismos internos de revisión que en su caso pueden terminar en este modelo en este modelo arbitral pero el primer elemento es que la decisión se toma y luego se informa a la a la persona afectada que en su caso podrá o no podrá o no reclamar y luego como hemos dicho claro no es lo mismo y lo que parece además recoger la normativa es que cuando el bloqueo sea fruto o traiga causa de un mecanismo automatizado luego tiene que haber un mecanismo de reclamación donde el que responda sea una persona por así decir que esté y además entiendo yo que tiene que tener una motivación ya dada con un cierto un cierto fundamento entonces bueno yo desde esa perspectiva valoro como un avance el que se haya introducido esa obligatoriedad de que las compañías las plataformas tengan unos mecanismos de reclamación creo que es un avance creo que en la medida en la que estemos en un contrato entre las partes y no como hemos dicho antes instado por este público el sistema arbitral puede también ser una cierta ayuda pero creo que todavía la posición del bloqueado sigue siendo débil sigue siendo débil y a lo mejor ahí es donde tenemos que seguir afinando para perfilar la garantía ¿Alguien más? Sí, Víctor Una cosa al hilo de lo que ha dicho Germán del proyecto de reglamento yo deduzco que una novedad importante es que ahora el algoritmo tiene que ser público y es auditable es decir todos los algoritmos que a partir de ahora utilicen especialmente aquellas compañías que ocupan una posición monopolística en el mercado han de ser reconocimiento de las autoridades nacionales y además anualmente tienen que reportar la utilización de dicho algoritmo es decir qué discurso se ha visto excluido en la práctica durante un año por la aplicación del mismo creo que el avance es importantísimo porque hasta ahora nosotros desconocíamos tanto los algoritmos como el discurso que se había visto expulsado de las redes en ese sentido creo que es una de las cosas más importantes que podríamos avanzar de aprobarse el reglamento sobre algoritmos no quieres añadir nada Miriam realmente no especialmente sobre el algoritmo no es verdad que hay una serie de obligaciones de transparencia que sí que incluyen el reglamento y que quieren ser garantistas en cualquier caso lo que sí que me queda a mí bastante claro es que la la o sea la la resolución de los litigios no va a ser nada bueno a ver cómo funciona luego pero no me parece que vaya a ser nada fácil para el usuario al que le bloqueen un contenido o le cierren en fin habrá que ver cómo funciona y sobre la la resolución de la junta electoral general también quería decir una cosa que es que se enreda muchísimo a mí me sorprendió esa resolución pero no por lo que decía al final sino por todo lo que dice entre medio y llega yo leía aquello y no sabía si estaba leyendo a eso un juez de los mercantiles o la o la junta electoral un corraro y claro dice la junta electoral por favor aclaren esto y y ahí tendría que entrar el legislador y no sé si miedo me da a ver qué pasa hombre yo creo que la junta electoral se siente obligada un poco a legitimar su decisión entonces hay todo ese proceso explicativo y sobre todo porque el acuerdo se toma cuando ya ha acabado la campaña electoral entonces yo creo que es una resolución digamos pedagógico y que trata de llamar atención al legislador yo no puede huir de hacer esta reforma y además bueno será un proceso de debate público se supone una reforma de la ley electoral en el que se podrá intervenir y se podrá ver qué es lo que defiende cada uno y en el tema de los algoritmos pues por ejemplo seguramente más gente pero Andrés Bois pues viene ya defendiendo hace bastante tiempo que el algoritmo es una suerte de reglamento entonces el principio de publicidad de las normas afectaría también a los algoritmos Luis permíteme que sobre el tema este de los algoritmos y la ley electoral yo simplemente voy a hacer una recomendación para quien no lo haya visto que es el documental el gran hackeo lo digo porque claro el caso que nos ha tocado resolver ahora es por así decir el caso fácil una red social que bloquea pero el caso difícil es lo que hemos visto con Cambridge Analytica y todo esto es decir hasta qué punto ese documental descubre todo lo que era el sistema de Cambridge Analytica y cómo a través de la compra de datos el perfilado de votantes han sido capaces de influir en distintos periodos electorales y claro ese es el gran desafío es decir cómo determinados mecanismos con la perfilación etcétera jugando con algoritmos es decir unas técnicas que a mí me son ajenas pero cómo ello puede terminar alterando un proceso un proceso electoral y salvo que lo sumamos como una realidad normal hoy día y por tanto que hay que dejar quizás tengamos que hacer un esfuerzo de comprensión y de regulación que hoy por hoy se nos escapa como os decía ha entrado alguna otra pregunta tenemos un mensaje de Rubén García en primer lugar me alegra me alegra saber de Rubén que nos dice que plantea tres preguntas que son transversales en la intervención de casi todos los las ponentes yo lo siento Rubén pero es que en la primera no veo la pregunta os leo pero es que no no veo clara la pregunta entiendo que se está enfocando la cuestión primordialmente como una cuestión de regulaciones respecto al contenido ya sea por parte del Estado como de los actores privados y dejando de lado la posibilidad de regulaciones neutrales respecto al contenido que modulen la forma en que tiene lugar la conversación incluso desde la posición liberal el sentido del pluralismo iba ligado a la contraposición de opiniones precisamente algunas de las derivas nocivas que se achacan a las redes creo que van de la mano de un modelo de la forma que tiene su construcción basada en segmentar y aislar grupos con la misma opinión parte de la regulación de la época de los grandes medios de comunicación buscaba precisamente ese pluralismo interno como luego hay preguntas más concretas sí que me apresuraría a decir que yo no creo que los grupos se aíslen o segmenten o las personas se aíslen o segmenten en grupos como consecuencia de la aplicación de un modelo liberal sino porque están más cómodos a la gente a la gente le gusta oír sobre todo le gusta que le den la razón a los madridistas les gusta oír programas que den la razón a Madrid y a los barcelonistas les gusta oír programas en los que Messi sea el mejor y esto es así casi casi desde que el mundo es mundo que es prácticamente un momento coincidente con el nacimiento del fútbol si alguien quiere añadir algo más estáis en una ocasión idónea bueno yo ahí al hilo de lo que acabas de comentar tú Luis en los trabajos ya desde de Sandstein de república.com y demás cita muchísimos experimentos de psicólogos sociales donde de manera absolutamente espontánea la gente tendía a seguir a aquellos que opinaban como ellos opinaban y cuanto más reafirmaba sus prejuicios más contento de lo que llamaban las ecochambas las cámaras de eco la idea que teníamos utópica de internet como algo que nos iba a emancipar de nuestros problemas al revés ha confirmado que tiende a encasillarnos en ciertas opiniones preconcebidas yo estoy más contento que un problema de la psicología del ser humano que del modelo de negocio en ese sentido la segunda hace referencia a la intervención de Miguel y dice que le gustaría preguntar si no estamos asumiendo a las empresas propietarias de las redes como actores neutrals esto creo que tiene algo que ver con la consideración que ha salido una y otra vez de las empresas como entidades becariales del estado de la administración en definitiva del poder público Miguel como va claramente dirigida a ti pues es tu momento bueno yo diría que las empresas no sé exactamente qué se quiere decir con eso de que son neutrales porque las empresas hay empresas que bueno que tienen una determinada ideología por ejemplo y eso es legítimo y se ve más evidente en unas que en otras yo creo que aquí lo relevante es el papel que cumplen es decir el protagonismo que estas empresas tienen en los no solo pero en los procesos de decisión política y eso es lo que ha justificado digamos la cierta publicación de las mismas la cuestión es si eso se ha hecho correctamente es muy significativo el papel de las televisiones porque se tiene la impresión de que lo decisivo es el mensaje televisivo sin embargo las radios tienen un régimen diferente es decir yo puedo contratar publicidad electoral en una radio pero no la puedo contratar en una televisión privada y me pregunto así ¿por qué? ¿por qué? bueno pues porque el legislador ha dado un valor de influencia al medio televisivo que no tiene supuestamente ni el medio periodístico ni el medio radioifónico habría que plantearse entonces bueno cuál es dónde ponemos las redes sociales ¿no? y si en los procesos electorales pues por ejemplo claro yo no sé cómo se podría articular porque claro aquí digamos no hay un espacio limitado sino que tú Twitter ofrece un ancho campo para que no tiene o sea tú puedes estar interactuando de manera continuada y no tienes un minutaje ¿no? por lo cual bueno yo creo que ahí no sería necesario esto a mí repito me parece difícil de justificar la intervención que hay del legislador en los medios de comunicación privados en los procesos electorales en el sentido de que le dice cómo tiene que informar yo te estoy diciendo mi propio política informativa si yo le quiero dedicar 20 minutos a una candidatura que igual no es relevante políticamente pero que para mí me parece significativa yo creo no veo por qué haya que hacerlo igual es que es un problema en la confesión de las televisiones creo que es una cuestión distinta en todo caso es una cosa que está ahí el asunto Vox pues es el primero pero seguramente no va a ser el último debe empezar la campaña electoral en la Comunidad de Madrid y bueno veremos qué se va planteando ahí y a mí no es esto lo que me preocupa es por una parte un exceso de intervencionismo del legislador como creo que hay con los medios televisivos pero por otra parte también me preocupa que el legislador no haga nada y al final que el legislador sea la junta electoral central porque eso es lo que va a pasar Muchas gracias Miguel La tercera punta me parece algo en lo que estaremos de acuerdo y es que esas redes sociales en realidad agrupan a personas en las que se da una posición muy asimétrica en la que algunos de los actores tienen un papel principal de comunicadores o difusores de contenidos y otros son receptores la mayoría somos receptores de la información y pregunta si esto incluye algún nuevo elemento a la hora de reflexionar acerca de la regulación yo diría que no es un elemento nuevo es el elemento es el elemento la realidad de que como ha dicho Miguel las redes sociales las empresas suministradoras pretenden hacerse pasar por prácticamente representantes nuestros cuando en realidad no es así entonces a nada que levantemos el velo de la personalidad es cuando nos contamos todos los problemas sobre los que hemos estado hablando esperamos si queréis decir algo al respecto empezando por Miguel al que se cita expresamente en la pregunta con lo cual no te puedes no puedes aludir la razón bueno estoy asumiendo un protagonismo que más allá del que quería y de mis capacidades bueno no acepta no tengo eso mucho más que añadir que evidentemente hay esa situación de desigualdad como la hay en general en cualquier en cualquier ámbito dentro de los actores privados es decir no tiene el mismo impacto lo que dicen distintas personas en las en las redes sociales lo importante es que en pedido todas tengan la posibilidad de estar ahí es decir que no se discrimine en el acceso y luego se supone que la mayor o menor influencia pues dependerá de la capacidad que exista para interactuar en esas redes sociales ¿no? yo bueno eso es un poco lo que tampoco tendría mucho más que decir sobre eso Luis a mí me gustaría aportar una idea o quizá una duda claro cuando nace el nuevo este nuevo modelo comunicativo una de las cosas que se dice no vamos a ser todos creo que que decía Lorenzo Cotino prosumidores sujetos activos y pasivos del proceso de comunicación que va a ser espontáneo etcétera uno no publica y ve lo que ha publicado lo que ponen los que los que sigue etcétera es decir hay una parte que es psicológica uno sigue a quien quiere igual que uno pues leía el AS el marca o el que fuera o el ABC el país es decir el problema es que muchas veces existe un seco y un amplificador fruto que lo dan los propios algoritmos de las redes sociales que está escapando a nuestro a nuestro conocimiento y ya hay estudios ahora recuerdo un mapa que han hecho de la discriminación por ejemplo en Italia donde se está viendo como determinados tipos de mensajes hirientes discriminadores es decir ofensivos el propio algoritmo lo que hace es que los potencia los amplifica porque son los que enseguida van a tener más likes más me gusta más reacciones y entonces estamos viendo como el propio modelo de negocio de las redes sociales está pudiendo fomentar el que se amplifiquen determinados tipos de discursos que podemos entender como discurso como discurso odioso y de esa perspectiva me pregunto si a la hora de regular todo este nuevo fenómeno cuando hablamos de transparencia de los algoritmos esa transparencia no tiene que ser solo en la moderación que se hace de los contenidos sino también como decía antes en la propia estructura en la propia arquitectura de la red social para saber qué se hace con nuestros datos pero también para saber en cierto modo qué criterios siguen para amplificar o no determinados tipos de mensajes en las redes sociales porque puede estar alterando estamos pensando siempre exclusivamente en libertad de expresión entonces que no haya intermediación en la libertad de expresión bueno a lo mejor no es tan preocupante pero no tengo tan claro que eso sea bueno cuando hablamos de derecho a la información porque claro esta afirmación de que ya no va a haber intermediación en el suministro de información además de ser falso además de ser una falsidad es una falsidad muy peligrosa porque claro a partir de ahí es cuando nos encontramos con los bulos que por supuesto nunca son casuales esa famosa esa famosa capacidad de cualquiera de suministrar información hombre yo tengo que decir que como bien sabe Germán mi hijo está estudiando periodismo quiero encontrarle un nicho de actividad pero porque creo que es que la prensa y los periodistas desempeñan una función capital que es que transforman el hecho en noticia y eso es una labor de creación y una labor por la que además son responsables quien difunde burlos en la red o quien difunde cualquier información sin contraste y sin ningún tipo de rigor no creo que esté contribuyendo precisamente a una mayor información entonces me parece preocupante eso también ¿alguna otra intervención? tenemos dos preguntas más bueno pues si os parece Mónica Arenas Ramiro plantea la posibilidad de que los contenidos ilícitos no los predetermine el legislador sino que los definan los tribunales en ese sentido cita una sentencia de diciembre de 2020 por la que se obliga del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se obliga a una cadena de televisión a insertar un determinado anuncio y el Tribunal de Estrasburgo considera que la limitación de la libertad de información no es desproporcionada Estrasburgo en este punto parece no coincidir enteramente con Miguel Presno porque cree que hay determinadas cargas de servicio público que se pueden justificar si queréis dar vuestra opinión al respecto Germán ya que estás te tengo a ti en pantalla a ver yo creo que la definición o sea la definición de lo que es lícito y lícito la tenemos que tener predeterminada en una ley que luego de manera lógicamente y ese es uno de los grandes problemas los que nos encontramos siempre y es que los tipos que determinan ya sean sede civil o las restricciones pues no son todos los tasativos que nos gustaría con lo cual hay gran amplitud interpretativa por parte de los jueces pero yo creo que no debemos de perder y de ahí la insistencia de lo que he dicho antes es decir aquello que es ilícito y consideramos como ilícito debe de estar en una ley y debe de ser un juez el que lo determine luego podemos hablar de condiciones de que las redes sociales tengan sus propias normas que irán más allá pero ese mínimo es un mínimo que yo creo que no deberíamos salirnos de él Miriam ya que entra aquí entra aquí además la actividad judicial si yo iba a decir algo mucho en el mismo sentido Germán que quizás yo no había entendido bien la pregunta porque siempre o sea se entiende que el juez va a actuar si hay una previa determinación legal que le habilita para ello entonces no sé si a lo que se refiere a lo que se refiere Mónica es al riesgo de que sean realmente los operadores intermediarios desde esa función de semi autoridades públicas o autoridades públicas delegadas los que vayan a acabar determinando o perfilando lo que finalmente recojan las leyes y eso sí que puede ser porque al fin y al cabo puede haber determinadas cosas que se muevan pues por intereses que no vemos y eso puede ser preocupante pero más allá de eso yo creo que al contrario o sea que los jueces deberían tener leyes que les indiquen que les indiquen cuál es su cometido y que muchas veces en ciertos temas no no los encuentran y y bueno es que realmente el otro día charlábamos también sobre estas cosas y en otro en otro en otro foro y yo decía que hay algunas leyes relacionadas con delimitar o ponderar la libertad de expresión la libertad de información con otros derechos fundamentales o con otros bienes constitucionales que lo ponen muy difícil a los jueces y lo que yo veo las nuevas tampoco en el reglamento de protección de datos hay una cosa que yo todavía no sé cómo va a funcionar que es el derecho de rectificación de la ley orgánica del derecho de rectificación aplicado a internet y a las redes sociales y a las plataformas de contenido porque claro hay una determinación de unos plazos de de interposición del recurso de unos requisitos de contestar y todo eso a mí me no sé cómo cómo va a funcionar y cómo lo van a canalizar los jueces cuando cuando le lleguen porque es que realmente ese procedimiento es un procedimiento judicial de protección de de derechos fundamentales y relacionado precisamente con la libertad de información no con la libertad de expresión no sé a mí me intriga creo que las leyes deberían desarrollar todo eso mucho mejor y sobre todo la protección jurisdiccional me parece que eso es un tema muy pendiente cómo se va a articular aclarado Miriam en el chat que efectivamente le preocupa no tanto la distinción norma general norma individual como la actuación de entidades intermedias como pueden ser los propios agentes claro claro vale vale cuento C en todo caso sí que participo con Miriam y con Germán de la necesidad de una predeterminación normativa de las conductas tesis a la que se va a unir inmediatamente Víctor como no puedo como no yo creo también que necesitamos casos y aproximación judicial con mucho realismo jurídico yo por ejemplo el caso Trump que a mí me resultó muy ilustrativo es bueno qué es el perfil de un presidente de los Estados Unidos aunque lo abriera antes de ser presidente aunque sea esto es un foro público ¿por qué? por la herramienta interactiva que pone a su disposición Twitter porque ¿cómo lo utiliza él? ¿qué es lo que comunica a través de? pues es un discurso público tú te enteras de si instituye al jefe de la CIA o no a través de ese perfil es decir creo que hay muy poco litigio todavía hemos hablado del caso de los dos casos italianos acabamos de tener el primero de la Junta Electoral Central pero creo que cuando haya una retaída de resoluciones donde los jueces hayan tenido que valorar qué red social es porque no todas son iguales quién es el afectado porque no es lo mismo censurar el discurso de alguien que está participando políticamente en un proceso electoral a quien no lo está haciendo yo creo que todo eso nos va a ayudar a entender esto con más claridad y que hay que ser más una aproximación muy contextual desde mi punto de vista no se usa para lo mismo TikTok que Twitter por ejemplo lo decía Miguel al principio de su intervención ver cada red social ver su carácter monopolístico o no necesitaremos casos desde mi punto de vista Miguel en la línea de Víctor muy brevemente creo que el caso que ha comentado yo creo que sería importable a nuestro sistema ¿qué pasa si yo sigo la cuenta del presidente del gobierno y de repente el presidente del gobierno me bloquea? o quien sea el presidente del gobierno o el presidente del concejal del poder judicial porque yo hago un discurso crítico a mí me gustaría que eso llegase a los tribunales también lo tiene fácil necesito que me bloqueen Pepe había pedido ahora bueno os quiero os quiero os quiero plantear una cuestión que es puramente intuitiva alguna vez me había venido a la cabeza y ahora me ha vuelto la utilización por parte del poder público de las redes sociales como forma de hacer política es decir no deberíamos pensar también claro es ya no me voy a meter en calificativo de positivo o negativo sino cómo encaja en un sistema institucional determinado en el sistema parlamentario español en el sistema presidencialista americano cómo puede encajar que a lo mejor decisiones que deben que deberían ser debatidas que deberían tener una publicidad determinada anunciadas en sede parlamentaria seguramente puedan ser anunciadas a través de un tweet que ya genera un clima de opinión que ya genera su propio debate y que por lo tanto va a relegar a una posición absolutamente irrelevante al posible debate parlamentario no creéis que la utilización por parte del poder del poder y a lo mejor no de todos los que ejercen poder debería estar sometido a alguna condición no debería bueno tener a lo mejor un escenario específico que todos los ciudadanos pero que no fuese la confusión de una red social sino un escenario específico ¿cómo podríamos afrontar eso? porque a mí una de las cosas que intuyo para mí todo esto es intuición no conozco el tema es que entre otras cosas las redes sociales están siendo una vía de distorsión absoluta de la democracia como de liberación racional porque el poder público las utiliza de una manera determinada el caso de Brasil ya no ni lo pongo encima de la mesa ¿no? Sí yo creo que habría que diferenciar cuando el poder esto bueno lo sabe muy bien Espíritu entre otros cuando el poder público digamos comunica cuando hace publicidad institucional entonces yo en ese sentido me parece que las redes sociales son un buen mecanismo de publicidad institucional y la publicidad institucional ya está regulada y tiene que ser neutral no puede servir para digamos hacer una campaña de logros en un contexto electoral y tiene que dirigirse a determinados valores de la misma manera que comunicas a través de otra vía yo creo que ahí es no solo es o sea yo creo que es obligado que los poderes públicos estén en las redes sociales pero que quede claro la parte institucional de la cuenta y la parte política de la cuenta entonces el presidente del gobierno no puede tener una cuenta institucional y puede tener una cuenta como líder del partido socialista o del partido X y yo creo que el problema es la mistura que se hace de las dos cosas y como decía Víctor el ejemplo paradigmático que con una cuenta que con una cuenta privada al final acaba siendo la cuenta que tiene 88 millones de seguidores en Twitter mientras que la cuenta oficial que le dio Twitter al presidente de la Casa Blanca tiene la mitad entonces bueno yo creo que ahí y bueno ahí entra un poco lo que hablábamos antes si además si tú la utilizas políticamente la posibilidad de interacción que tiene que tener la ciudadanía contigo y no tener la herramienta la parte buena de la herramienta que es yo mando mis mensajes pero también me quedo con la parte buena para mí que bloqueo aquel que quiere interactuar conmigo que me hace un mensaje crítico Perdonad que tenga que ir dando palabras así pero claro esta distopía en la que vivimos impide una cosa mucho más más fluida y más y más natural hay en línea con algo de lo que he apuntado Daniel hay una sentencia reciente del tribunal que creo que contiene una afirmación que no está mal la afirmación por no decir que está bien la afirmación de que quien actúa en el ejercicio de un poder público o como un cargo público no está ejerciendo derechos eso hay que recordarlo y a veces nos ha pasado inadvertido entonces quería simplemente traer a colación esta sentencia en un asunto menor en elecciones en una federación deportiva pero eso dio lugar a una resolución del tribunal administrativo del deporte y al final acabado en el tribunal constitucional y esa afirmación yo creo que es la que explica por qué se admitió a trámite el asunto y por qué entra al tribunal para deslindar esos dos planos a fin de evitar lo que dice lo que dice perdón víctor micrófono disculpa no yo nada yo al hilo de lo que había comentado Miguel yo creo que que los cargos públicos estén en las redes puede ser un problema Pepe pero es un problema que ya no tiene solución es decir es absolutamente imposible imaginar creo que lo más sensato es distinguir las dos dimensiones es decir una cuenta institucional de la presidencia del gobierno o del ministerio yo creo que se le puede aplicar la regulación que se la aplicaría en cualquier otro canal de comunicación y lo otro es una cuestión ya vinculada a la ética pública y a la ética política que es terrible es decir tú ves a diputados rozando la injuria a través de las redes sociales llevando a cabo operaciones casi de bullying político y bueno y eso ya forma parte de nuestra cultura política y creo que es muy difícil remediarlo otra cuestión son los jueces Miriam el otro día tuve la oportunidad de discutirlo con ella en la escuela judicial ya es la primera vez que vea jueces preocupados por el papel de algunos compañeros suyos en las redes sociales claro que opinan sistemáticamente sobre en todo llenándose una mochila de causas de recusación o de abstención porque es que están continuamente diciendo qué harían ellos y por qué ante litigios que tienen cierta dimensión mediática a mí eso me parece que es una cultura con una tendencia degenerativa muy preocupante perdona Pepe que ibas a intervenir disculpa brevísimamente no si yo yo comprendo que es que es un debate imposible en ese sentido que la separación de las cuentas lo que a mí me preocupa es también desde mi propia obsesión es decir yo creo que al final el debate del parlamento me estoy refiriendo al debate parlamentario y a la racionalización de al final del debate y de la deliberación en política es decir las consecuencias de todo ello lo aceptamos como irremediable pero me parece que simultáneamente tenemos que ser conscientes de todo lo que eso implica para el conjunto del sistema porque ese movimiento de una de las partes del sistema hace tambalear todo lo demás una cosa muy breve Pepe recordemos que Puigdemont no disuelve el parlamento por los mensajes que le llegaban a Twitter después de la mediación del endangrario Urcullo cuando ya lo había anunciado ya la vicepresidenta del gobierno español y durante ese hay unos mensajes que la acusan de traidor y cambia absolutamente la posición institucional por la red a tomar vientos de liberación negociación absolutamente todo creo que es un caso paradigmático de lo que dices Miriam Yo también creo un poco lo que ha dicho Víctor que no hay vuelta atrás y que en el caso de los representantes en su dimensión individual ya no concebiríamos que no se comuniquen de esa manera directa con la ciudadanía Tiene su parte negativa pero también tiene su parte positiva muchas veces así somos capaces de ver caras de esas personas que no veríamos con discursos más medidos pero bueno más allá de eso es que la comunicación política toma esos cauces y hacer que volvieran a otro se podría considerar yo creo que restrictivo de la libertad de expresión en el ámbito de la comunicación política y del debate político lo cual es ya bueno algo irrenunciable dentro de un sistema democrático y entiendo la problemática que genera pero yo estaba pensando lo que estabais hablando de algunos que ha dicho las injurias que se hacen los unos a los otros en las redes sociales todo el tema de la inviolabilidad de los parlamentarios por las expresiones en el ejercicio de su cargo y aquella doctrina de si se expresaba algo en una rueda de prensa si eso era el ejercicio del cargo y bueno habría que ver los límites que son los perfiles que esa jurisprudencia tomaría en estos casos y bueno esa es mi visión creo que lo mismo no hay vuelta atrás me preguntan perdón que cuál es la sentencia que he mencionado la sentencia es la 5 del año 21 25 de enero y en el último de sus fundamentos jurídicos en el fundamento jurídico lo encontraré 5 B la sentencia concluye que no pueden invocar en su actuación la titulidad de ejercicio de derechos fundamentales que sólo están reservados a los ciudadanos particulares pero no a órganos o representantes de una entidad que se hay en aquel momento en el desempeño de funciones públicas cuyos actos siempre han de estar vinculados a los fines que les asigne el ordenamiento jurídico en este sentido quiero recordar que no toda acción comunicativa es libertad de expresión cuando un ministro anuncia una medida no está ejerciendo la libertad de expresión cuando el presidente del gobierno anuncia el estado de alarma no está ejerciendo la libertad de expresión y el canon no puede ser el del insulto porque el control no es el del ejercicio de un derecho subjetivo sino el ejercicio de una potestad pública y creo que precisamente eso es lo que nos permite deslindar como ha apuntado Miguel la acción de difusión de divulgación por parte de las administraciones públicas y la actividad absolutamente legítima de los políticos en cuanto a tales pero discernir uno y otro aspecto me parece fundamental en lo demás Pepe la se atende mi esperanza perdón Germán queda por yo simplemente por compartir la preocupación que ha manifestado Pepe por cómo pueden estar influyendo las redes sociales en la calidad de la deliberación de la deliberación pública ciertamente ofrecen posibilidades pero también están afectando yo creo que negativamente el problema que yo creo que a esto no le podemos dar una respuesta normativa esto entra dentro del ámbito de la cultura de la cultura cívica yo pienso si cuando había televisión viéramos más a Félix Rodríguez de la Fuente y programas como la clave y menos mamachichos y tertulias como las que bueno tertulias gente gritándose como la que podemos ver ahora pues en qué medida eso podría cambiar también digamos el pensamiento general y con las redes sociales tenemos ese problema yo si me permitía una anécdota cuando trabajaba en el congreso a veces me peleaba allí con el gabinete de comunicación y les decía puedo comprender que la razón jurídica ceda a la razón política digo pero es que no es la razón política es la razón de la comunicación política que además es la más espuria porque está limitada a la razón de aquello que yo puedo vender en un tweet punto y cuando ya tiene que ceder todo porque a que algo sea vendible en un tweet hemos simplificado tanto el debate hemos acabado con todas las posibilidades y ya está y cuando la política se reduce a eso o el pensamiento político y la acción política la reducimos a eso pues apaga apaga y vámonos ¿no? y esa es una realidad con la que yo por lo menos creo que la única arma que tenemos es la educación y mucha biblioteca ¿no? si sabes que hay vida más allá de las redes sociales que hay lectura hay posibilidades de tener una conversación más allá de este modelo comunicativo ¿no? pero tiene mala vuelta porque está fomentando además un tipo de política que es difícil igual que en su día el nacismo supo utilizar muy bien de la radio para difundir sus mensajes o incluso eso el canal de comunicación política al final condiciona y puede excluir del mundo político simplemente esa reflexión o esa preocupación bueno antes de pasar a leer la pregunta que queda aclaro la sentencia es la 5 del año 2021 de 25 de enero 5 2021 de 25 de enero la pregunta queda una pregunta que no sé si si alguno de vosotros puede dar respuesta a mí de lo que se me escapa ¿qué importancia dan al conocido como Big Data en la ayuda en la protección de derechos y libertades fundamentales? la fórmula Jorge ¿alguno de vosotros tiene respuesta? Víctor ¿te atreves? yo creo que el que sabe de esto es el profesor Germán Teruel Germán Teruel por alusiones con el Big Data es lo que lo poco que he podido decir antes algo que escapa a mis limitados conocimientos informáticos pero sí que es cierto que yo creo que hay que hacer una llamada a interesarnos por ese uso de la información que se está haciendo pero vamos estoy reiterando sobre lo que ya he señalado la preocupación que he manifestado antes he dicho he recomendado antes un documental del gran hackeo aprovecho y recomiendo ahora otro de Social Dilema donde precisamente plantea un poco o advierte cómo ha sido todo este modelo de negocio de las redes sociales a través del uso del Big Data y los perfilados simplemente puedo hacer esa recomendación como sugerencia para pensar pero jurídicamente no tengo un criterio más maduro para no escurrir el bulto del todo yo te recomiendo Jorge el artículo que citaba al principio de mi intervención de Amazon Antitrust Paradox es un artículo citadísimo de una chica de origen profesora de origen pakistaní de Lina Khan que tiene un apartado dedicado a cómo Amazon se abría a proveedores compañías privadas para vender sus productos con el único objetivo de tener todos los datos de su estrategia comercial y de los gustos de sus clientes e iba construyendo a partir de esos datos que rápidamente Bezos vio que eran la materia prima más valiosa del mundo empresarial hoy en día iba construyendo toda su estrategia de negocio entonces explica muy bien el significado económico de los datos hoy en día más allá del que nosotros podemos dar como constitucionalistas a los datos vinculados a nuestra intimidad yo te recomiendo este artículo porque es extraordinario en ese sentido bueno que llevamos dos horas y media empezando a hablar de estos temas creo que Pepe queda emplazado para para continuar con estas conversaciones con otros colegas que puedan aportar muchas cosas y sí que me gustaría cerrar con una pequeña llamada de esperanza y de optimismo ha recordado con acierto Germán como los nazis utilizaron la televisión perdón la radio y la aviación en la campaña electoral en la que sacaron más votos por cierto se suele olvidar que estando ya en el poder perdieron votos pero también quiero recordar que en aquella época Roosevelt hizo lo propio y no para debilitar sino para reforzar la democracia y se lo debemos agradecer entonces los medios técnicos es verdad que inciden mucho pero inciden mucho si para bien no para mal tenemos un caso claro de en el que la técnica ha cambiado nuestra percepción y no para bien pero porque nosotros nos hemos empeñado en que no fuera para bien el derecho a la protección de datos de la autodeterminación informativa hemos pasado al derecho al olvido y yo creo que una democracia no puedo olvidar jamás precisamente una democracia sobre lo que se construye sobre el recuerdo la memoria el conocimiento y una de las técnicas de control difuso del ejercicio de la potestad jurisdiccional por ejemplo pasa por saber quién es el personaje objeto de una determinada doctrina aquí hablamos mucho de la doctrina Parot o de la doctrina Botín no encontraréis ninguna sentencia en la que se cite ni a Botín ni a Parot porque el propio Zendog suprime esto a mí me parece que es una mala deriva la deriva va más bien por la deriva clásica Mervuri contra Madison Fred Scott y la página más lamentable de la justicia mundial pero sabemos quiénes eran y creo que saber no diré que nos hará libres pero desde luego nunca nos ha restado muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Pepe a la fundación y espero que nos que nos encontremos en alguna otra oportunidad con Líbex sin Líbex y que que nos que siga aprendiendo de vosotros muchísimas gracias únicamente Luis además de daros las gracias a todos y a todas aquellas que nos han estado escuchando por supuesto a los ponentes anunciaros que el 15 de abril podéis disfrutar de de una jornada que lleva como título la constitución del alborismo la constitución del alborismo que decirá nuestro amigo Paco Balaguer y que creo que que promete que promete sustantiva sustantivamente para introducirnos y para aquel que ya sepa algo de un tema que es que promete ser esencial en los próximos años bien pues afrontaremos esa jornada con la misma ilusión de siempre repito lo dicho muchísimas gracias todo lo que habéis dicho de la fundación la fundación solo es posible gracias a la a la colaboración que hemos tenido siempre de todos de todos nosotros y de tanta gente muchas gracias